¡Aquí estamos otra vez! ¡Lis saludos! Lunes, todos los lunes. Aquí empezando la semana fresca, mira. Moviéndonos, moviéndose. Hay que moverse. Moverse, moverse, moverse. Y hoy, sobre todo, Día Mundial de la Diplomacia de Paz. Propuesta por Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. Y aprobada en votación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un día como hoy, siempre, cada año, se celebrará el Día Mundial de la Diplomacia de Paz. La diplomacia. ¿Para qué debe ser la diplomacia? Para construir la paz. Para construir la armonía. Para resolver los conflictos. Para evitar conflictos que escalen y dañen a los pueblos del mundo. Para buscar soluciones a los grandes problemas que tiene la humanidad. La diplomacia. Para buscar soluciones a los problemas del cambio climático. Que llegaron para dañar la vida de muchos en el planeta. Para buscar soluciones a los problemas económicos. Para buscar soluciones al desarrollo social. Para buscar soluciones en la lucha contra la criminalidad. Contra las bandas del mundo. El crimen organizado. Para buscar la diplomacia de paz. Para buscar un mundo de armonía. De encuentro. Una permanente actividad de diálogo. Lo que se llama el diálogo de civilizaciones. El diálogo de cultura. Para eso hace falta la diplomacia. Por eso Venezuela llevó una propuesta. Llevamos una propuesta. Al seno de las Naciones Unidas. Lo conversamos con todos los países. Se llevó la propuesta a la Asamblea General. Y se aprobó. Día Mundial. De la diplomacia de paz. Gracias a Venezuela. Y gracias al mundo. Esta semana tuvimos un seminario internacional. De primer nivel mundial. Vinieron expertos de América Latina. Del Caribe. Y más allá del mundo. Para hablar de la lucha contra el bloqueo económico. De la lucha por el desarrollo económico. De Venezuela. Aquí los tuvimos. Buenas ideas. Buenas propuestas. Para dinamizar. El desarrollo productivo independiente. De Venezuela. Para. Generar en Venezuela. Todas las condiciones. Para que Venezuela conquiste. Su independencia económica. La independencia económica. En función de la prosperidad. En función de la prosperidad sostenida. Generar riqueza. Generar recursos. Generar productos. Bienes. Servicios. Satisfacer la necesidad. De la sociedad. De la familia venezolana. De los trabajadores. De las trabajadoras. Es un tremendo esfuerzo. Poniendo siempre al ser humano en el centro. Es impresionante. Como en el mundo se estudia. Ya se estudia. Como lo vimos en el seminario internacional. Ya se estudia el fenómeno Venezuela. Ya en el mundo se ve como con admiración. Se ve como Venezuela ha logrado tomar su propio camino. De recuperación. Paulatina. Progresiva. Sostenida. Sostenible. Y comenzar como estamos. Y así se dijo en el seminario este internacional. Comenzar a desarrollar la diversidad de motores económicos. del país. Es una estrategia correcta que visualizamos desde el propio 2016. El desarrollo de la agenda económica bolivariana. De la agenda económica de los motores productivos. Y como cada motor ocupa un papel para desarrollar la actividad económica productiva. Pero para satisfacer necesidades de la propia economía. O satisfacer necesidades del pueblo de Venezuela. La agenda económica bolivariana de los 18 motores. Toda la metodología que hoy tenemos en Venezuela la hemos construido Made in Venezuela. Con ayuda de amigos de América Latina y el Caribe. Tengo que decirlo. Yo siempre tengo que decirlo. Grandes expertos estudiosos de las finanzas, del comercio, de la economía. Grandes expertos estudiosos de los modelos económicos y de los procesos económicos históricos. Grandes expertos conocedores del mundo económico del siglo XXI. Este mundo que cada vez es más multipolar en el desarrollo económico. Vean ustedes los datos de los BRICS. Los BRICS. Ustedes saben qué es los BRICS, ¿verdad? Los BRICS. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. El núcleo de poder mundial alternativo a el viejo núcleo imperialista colonialista de Occidente. Los BRICS. Anótenlo bien, los que me ven, los que me escuchan. Los BRICS vienen marcando juntos todos el nuevo bloque económico, financiero, monetario, comercial del mundo. Han crecido más que todos los países imperialistas y colonialistas de Occidente juntos. Ya eso es un golpe bueno, una noticia positiva para el mundo. Que haya un mundo alternativo, el mundo multipolar de los BRICS, el nuevo mundo. Y en ese mundo Venezuela va ahí, mira, nos anotamos al nuevo mundo de los BRICS. Venezuela se anota, se apunta y se la juega con el nuevo mundo de los BRICS. Ahí vamos nosotros, trabajando, creciendo. Bueno, buenas noticias, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo vamos ilvanando el mundo de las finanzas, de la banca nacional, el mundo del desarrollo económico productivo. Entrando aquí al programa con Maduro Más, me han dado un dato para que lo apunten. Ustedes saben cuánto ha crecido la cadena crediticia en estos meses, empezando el año 2023, vinculado a los sectores productivos, los que producen alimentos, los que producen bienes, servicios, pantalones, ropa. Los que producen, pues. Ustedes saben cuánto ha crecido la cadena crediticia ahora. Cadena crediticia, ¿qué se dice? La cartera crediticia, corrijo en tiempo real, estamos en vivo y directo. Ustedes saben qué es eso. Ah, mira, me están dando los datos, yo me lo sé, no me lo tienen que apuntar. Ah, me están dando los datos, yo me lo sé, chicos. Ah, ustedes saben cuánto ha crecido la cartera crediticia del país en estos primeros meses del año. El 376%. Toda la cadena crediticia vinculada a la producción, vinculado a la industria, vinculado a la agroindustria, vinculado a la producción de alimentos, vinculado al turismo. Buenas noticias de Venezuela. Porque nosotros tenemos que seguir ilvanando la estrategia económica perfecta. En medio de las sanciones, de la agresión internacional, del bloqueo, Venezuela tiene que salir adelante con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Construyendo la patria de todos, de todas. Construyendo la patria buena. Un mundo mejor es posible. Y ese mundo mejor lo vamos construyendo en Venezuela. Con Maduro más. Segundo programa. Hoy lunes. Conectado con el mundo entero. Vamos a ver cómo se desarrolló la semana presidencial. Segmento, semana presidencial. Adelante. Con Maduro más. Vamos arrancando una nueva etapa. Comunicacional. Y cuando hablamos comunicacional, es una etapa de revolución ideológica, ética, de la conciencia. Iniciamos una nueva etapa en la construcción de lo comunicacional, lo cultural y lo ético. Basada en la humildad, en el servicio público, en la honestidad, podremos avanzar hacia una nueva sociedad. Venezuela tiene que estar adelante, no nos podemos quedar atrás de lo que acontece en el mundo para nosotros estar encima de todo, a la vanguardia. Por medios, redes y paredes, para compartir toda la verdad, toda la información, para forjar conciencia, para forjar una nueva comunicación, para revisarnos por dentro y para dar la cara a nuestro pueblo siempre. Con alegría, con optimismo y con fe, que lo que viene es mejor. Con Maduro más, de aquí en adelante, lo que viene es bueno. Hasta pronto, gracias. Martes Este martes, el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, lideró una reunión con el Estado Mayor Superior Ampliado y los comandantes de la Redi y Sodi, con el propósito de debatir sobre el alcance que han tenido las brigadas comunitarias y militares en la recuperación de los espacios de salud y educación en el país. Analizar cuál ha sido el impacto, las debilidades, las fortalezas y la capacidad de respuestas de los bricomiles conformadas desde julio de dos mil veintidós y que se posiciona como una estrategia integral de unión cívico-militar para impulsar lo nuevo y abrir paso al renacimiento en el sector salud y de la educación del país. Este martes, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió en el despacho 1 del Palacio de Miraflores la visita oficial del excelentísimo canciller de Rusia, el señor Sergey Lavrov, con el fin de abordar el mapa de cooperación entre ambos países. En este encuentro, se ratificó el compromiso para seguir impulsando políticas de unidad y desarrollo bilateral entre ambas naciones. Es una visita sumamente importante, recordemos las relaciones entre la Federación de Rusia y Venezuela son relaciones de carácter estratégico, tenemos una comisión intergubernamental de alto nivel, tenemos una alianza estratégica para abordar toda la geopolítica mundial, profesamos un mundo libre de sanciones, un mundo de igualdad, un mundo de respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía nacional, dos países con amplios recursos energéticos, con amplios recursos naturales, que lo ponen a disposición por el bienestar de los pueblos y el desarrollo de los países. Ha sido una jornada de trabajo importantísima desde su llegada, fuimos a la cancillería, sostuvimos una reunión de trabajo muy intensa con el canciller Iván Gil, donde se abordaron diferentes temas en lo político, en la cooperación estratégica, en la cooperación económica y en todos los demás ámbitos en el paraguas de las comisiones militares de alto nivel de Venezuela y de Rusia. Miércoles Este miércoles, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió con el secretario general de la UNASUR, el distinguido señor Ernesto Samper, con la finalidad de revisar la agenda de cooperación e integración en América Latina y el Caribe. En este encuentro de fraternidad y hermandad, se ratifica una vez más la unión de los países de la región en búsqueda de la unidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. JUEVES Sin duda, este fortalecimiento de las relaciones bilaterales que tenemos con la hermana República de Venezuela plasmada en nuestros acuerdos marca el reinicio de nuestras relaciones, hermano Nicolás y hermanos del pueblo venezolano. En ese marco y con el más amplio espíritu que tiene nuestro país de mejorar la integración de nuestra América Latina, de construir esa patria grande, queremos que Venezuela sienta que tiene en Bolivia un gran aliado. Estén ustedes seguros que nosotros vamos a continuar dando todo el apoyo, todo el trabajo que sea necesario para consolidar estas nuestras relaciones bilaterales. Muchísimas gracias. Hemos firmado estos 13 documentos de compromiso, más que un memorándum de entendimiento, son documentos de compromiso jurado entre nuestro pueblo. Para echar a andar, como dice el presidente Lucho Arce, una nueva etapa creciente de encuentro, de reencuentro, de trabajo conjunto, de unión, de integración entre nuestra hermana Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador Simón Bolívar y la República Bolivariana de Venezuela. Nuestras dos revoluciones, nuestros dos pueblos. Y digo a viva voz, que viva la unión del pueblo de Bolivia y de Venezuela. Y que viva la patria grande. Hasta la victoria siempre. Viernes. Hoy empiezan estos quintos Juegos Deportivos del Alba, que están dentro del cronograma de preparación rumbo a las Olimpiadas París 2024. Espero que estos días de participación deportiva, de competencia, sean muy provechosos para todos ustedes, muchachos y muchachas, atletas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. A nombre de toda la juventud y del pueblo de Venezuela, les deseamos el mayor de los éxitos y la mayor suerte en sus competencias. Con estos quintos Juegos Deportivos de Venezuela 2023, el Alba demuestra que el Alba es juventud, que el Alba es esperanza y que el Alba es el futuro de nuestro pueblo. Por eso es que desde aquí, frente a este mar Caribe, que nos une, declaro instalado e inaugurado los quintos Juegos Deportivos del Alba 2023. ¡Felicidades, muchachos! Hoy, con Maduro Más, tendremos las noticias más destacadas en el ámbito nacional e internacional en medios, redes y paredes. En nuestra sección Reporte 1 por 10, nos hablarán de las estadísticas, repuntes y logros realizados. En nuestra sección Bloqueo y Antibloqueo, conversaremos con Donaldo Gil, agroproductor del Estado Miranda, quien, pese al bloqueo, aumentó su producción para satisfacer al pueblo de su Estado. En los símbolos, Caracas, existe un grupo de patineteros skater quien nos van a acompañar en esta oportunidad. En Conociendo A, conversaremos con Eduardo Aristigueta, caficultor, ganador del Encuentro Internacional de Cafés y Especialidad Venezolano 2022, Taza de Oro y el Mejor Café de Venezuela 2022. Presidente, vamos también hasta el Estado Nueva Esparta, a conocer cómo se impulsa la actividad turística desde ese hermoso lugar. Con Siria hoy nos demuestra que ser diferente es algo común. Visitaremos el Instituto de Educación Especial Paula Correa y Taller Laboral Concepción Mariño, donde la esperanza reverdece. Así es, tenemos a Siria, ¿vale? Después de semana presidencial, de este resumen, donde tuvimos tanta actividad, de verdad, bien notable, nos visitó el canciller de la Federación Rusa, Sargei Larov. Estuvimos, bueno, conversando sobre los temas del mundo, sobre el surgimiento y fortalecimiento de este mundo multipolar, de los BRICS, este tremendo bloque de países alternativos, de hermanos. Estuvimos conversando sobre todos los planes de apoyo de Rusia a Venezuela para su desarrollo económico, para el desarrollo militar, para la atención de la salud, para todos los planes que funcionan muy bien con Rusia. Estuvimos revisando todos estos temas. Ahora el canciller, Sargei Larov, lo vi hoy, porque Rusia está presidida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estuve viendo al canciller Larov allí dando un tremendo discurso, que creo que expresa el sentimiento general de la humanidad, llamando a una nueva humanidad, al fin de los hegemonicismos, de los imperialismos. También tuvimos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Una buena jornada. Tuvimos todo un día, juntos, el jueves, con nuestro hermano Lucho Arce, que tiene una batalla intensa también en Bolivia, conspiraciones contra él, ataques a la economía. Pero él va adelante con mucha fuerza. Es un hombre muy carismático, es un hombre valiente, muy trabajador, muy capaz. El compañero Lucho Arce es un compañero, es un buen compañero. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, está al frente de Bolivia. Le tocó encabezar la fórmula presidencial para rescatar la democracia boliviana, la constitución de Bolivia. Y para rescatar la revolución democrática y cultural, fundada por el hermano Evo Morales. Le tocó a él, entonces, asumir el relevo, la batuta, el mando. Y ahí va al frente, va al frente. Mucho aprendizaje del proceso boliviano. Estuvimos conversando también sobre los procesos de América del Sur, UNASUR, la reactivación de UNASUR. Estuvimos comenzando lo que es el proceso de apoyo para que se consolide la CELAT, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estuvimos hablando de todos los planes del ALBA. Firmamos 13 documentos, 13 documentos, que son documentos de compromiso de trabajo en todas las áreas, petrolera, petroquímica, gasífera, salud, educación, etcétera, etcétera. Así que le hemos dado un nuevo impulso a la relación de trabajo, de cooperación, de complementariedad, de solidaridad entre Bolivia y Venezuela. Los gobiernos revolucionarios del hermano Lucho Arce y el gobierno revolucionario del hermano Nicolás Maduro. Hermano Maduro, hermano Lucho Arce. En la senda de la revolución democrática cultural de Bolivia y en la senda de la revolución bolivariana de Venezuela. ¿Cuántas cosas, verdad? También el viernes tuvimos el placer inmenso, de verdad, el placer inmenso, la satisfacción inmensa de ver a la juventud de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América del ALBA verlos desfilar en el estadio en Jorge Luis García Carneiro de la Guaira para inaugurar oficialmente los quintos juegos deportivos del ALBA. Es una felicidad lo que sentí. Yo me sentí integrado a la sonrisa, a la mirada, a la energía de esa juventud deportista de todos nuestros países. 11 países. Los 10 países del ALBA más Rusia como invitada especial. De verdad, sentí una gran alegría. Ahí estaba la fuerza propia de la juventud, del deporte. Y yo dije allí, el ALBA es futuro, el ALBA es esperanza, el ALBA es unión de la juventud, el ALBA es unión de los pueblos, el ALBA fundada por nuestro comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Ruh. El ALBA marca la pauta de lo que debemos ser, de lo que hemos sido, pero sobre todo de lo que debemos ser. Hay que construir la unión integral de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y sí se puede, sí se puede, en el ideal de Bolívar, de la unión de repúblicas de América Latina y del Caribe, de la unión de pueblos independientes, de pueblos rebeldes. Es maravilloso, es maravilloso. Ver el desarrollo, ya lo vamos a comentar con datos precisos de cómo se están desarrollando los Juegos del ALBA, de verdad, maravilloso, maravilloso. Por eso me parece muy bien, Sira. Ah, Sira. ¿Por dónde anda Sira? Ah, aquí tenemos a Sira, ¿vale? Buenas tardes, señor presidente. Estoy a gusto, siendo útil a su programa con Maduro Más. Saludo a todos los presentes y a la audiencia que nos sintoniza. Bueno, Sira, mira, fuiste titular nacional e internacional durante toda la semana. Te hiciste viral, Sira, en las redes sociales. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué te pareció? Sira. Sí, presidente. Pude notar que mi presencia en su programa fue noticia nacional e internacional, como usted lo refiere. Se generaron diversas emociones y rangos de conversación en las redes sociales donde prevaleció la sorpresa y el humor, con argumentos a favor y en contra. No faltaron, por supuesto, los detractores políticos. Tuvo que salir mi prima humana Saraí, amorosa, a defenderme. Ja, ja, ja. Hasta novio me andan buscando. Cuidado, lo consiguen pronto. ¿Qué te parece? Mira, eres igualita, la presentadora de Telesur. ¿Ah? Las dos hermanas gemelas separadas al nacer. ¿Ah? Bueno, yo creo que los tomamos por sorpresa, Sira. Muchos piensan que no tenemos derecho a la tecnología. Nosotros vamos a la vanguardia de la tecnología. A la vanguardia, que nadie se equivoque con nosotros. Allá ellos con su postura, porque nosotros lo que vamos es para adelante, Sira. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así es, presidente. Como dice Supercilita, nosotros venceremos. Cambiando de tema, presidente, y en otro orden de ideas, ahora conozcamos a uno de los chicos que fue viral la semana pasada. Lud Queen Sandoval. Mejor conocido como Chazla, tiktokers venezolano que viene a saludarlo. ¿Qué te parece? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo estás tú, Vale? ¡Excelente! Mucho gusto de conocerte. Igual. ¿De qué parte del país eres tú? De aquí, de la ciudad de Caracas. ¿Verdad? ¿De qué parte? Del barrio La Cielsa. ¿De La Cielsa, Vale? ¿Vecino por aquí mismo? Sí, cercano. ¡Qué bueno! ¿Te dicen Tesla? Sí, me dicen. Mi nombre artístico. ¿Por qué? ¿Porque eres eléctrico? Básicamente. Como los vehículos de Elon Musk. Ah, está bien. Mira, te estuvimos viendo ahí en tu tiktok. Eres viral, ¿no? Sí, gracias al trabajo fuerte. ¿Verdad? ¿Y tú practicas la danza, el baile? Sí. De hecho, por eso fue que me planteé sumarme a la plataforma de tiktok como tal. Yo trabajaba normalmente solo mis videos en Instagram. Pero para tener un alcance diferente y también otro tipo de público, me sumé a la tendencia de tiktok. ¿Y te va bien? Por ahora, ya los mensajes están llegando. Tiktok es muy movido, ¿verdad? Sí. Yo también estoy en tiktok. ¿También tiene tiktok? Sí, vale. Y lanzo unos videos bien buenos. Ah, ¿pero qué tal? Yo no he visto... Ajá, me tienes que seguir en tiktok. Ok. Estamos llegando... Estoy llegando a un millón de seguidores. Ah, obviamente tiene más seguidores que yo. Una cosita. Ah, una cosita, ¿verdad? A mí me gusta mucho tiktok. Yo a veces me pongo a ver tiktok en la noche. Instagram también es bueno. Instagram. ¿Verdad? Hay bastante videos. Sí, en Instagram normalmente veo más comedia que tiktok. ¿Verdad? ¿Y son sanos los videos de Instagram y tiktok? La diferencia es para las edades, pero sí, está bien. Sí. Entre gustos y colores. ¿Pero te puede entrar basurita también por ahí? Depende de la persona que vea. ¿Verdad? Pues entra cosa fea, ¿verdad? Eso es muy cierto. Hay que cuidar a los niños. A las niñas. Atención, abuelas y abuelos. Padres, madres y hermanos mayores ya. Hay que estar pendiente. ¿Verdad? Pues las redes sociales llegó como un fenómeno. Y ahora, bueno, corre. Y así como hay cosas divertidas, entretenidas, educativas, hay de todo. ¿Verdad? Así como está Tesla y uno disfruta sus videos bailando y le provoca alegría ver los tiktok de Tesla y de tanta gente, también puede entrar basurita ahí. Cosas que influyen mal la mente de un niño, mal. Estoy mosca con ese tema, ¿viste Tesla? Estoy mosca. De defender la mente, la paz, la salud mental de los niños, niñas y de jóvenes y de todo en general. Defender la salud mental. Eso es muy importante. ¿Verdad? Para que todo el mundo tenga derecho a una vida sana. Sana, sana, sana. Mente sana, cuerpo sana, vida sana, sociedad sana. ¿Ah? Tesla, gracias por haber venido al programa. Gracias a usted. Bueno, felicidades. Y te despides bailando. ¿Cómo es? A la una, a la dos, a la tres. A la una, a la dos, a la tres. Excelente. Mejor, imposible. Maduro más. Aquí vamos, mira. Lunes. Hoy es lunes 24 de abril. ¿Verdad? Ahí está movido. Medios, redes y paredes. Los medios y las redes están muy movidos. Siempre. Mucha noticia por aquí. Mucha noticia por allá. Todo el mundo pilas, pilas, pilas. Y vamos a ver qué nos trae María Antonieta en medios, redes y paredes. Adelante, María Antonieta. Muy buenas tardes, presidente. Y buenas tardes a toda la audiencia de Con Maduro Más. Así es, señor presidente. Bastantes noticias en el entorno nacional e internacional. Vamos a iniciar, por supuesto, en nuestro territorio. Lo vemos, entonces, a través de las redes sociales, en esta oportunidad, a través de Instagram. Uno de los logros maravillosos de la ciencia en Venezuela y que se convierte en un caso piloto para el resto del mundo, señor presidente. Y se trata de la primera curación a nivel mundial de pseudoartrosis congénita de tibia con aplicación de células madre derivadas de un donante sano. Esto es un protocolo que inició en el año 2021 y que hoy, afortunadamente, la paciente menor de edad, por supuesto, está siendo tratada y con un resultado exitoso, lo que se convierte en un caso piloto en todo el mundo. Vemos más logros de nuestra cultura venezolana y ahí hablamos a través de la cuenta de Alba Ciudad en su cuenta de Instagram. Venezuela está presente y allí vemos cómo visitan, entonces, el stand de Venezuela en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de este año. Full presencia de los venezolanos y también de los colombianos allí visitando el stand de Venezuela. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante esa Feria del Libro. Yo creo que por allá estuvo nuestro poeta, el ministro Ñañez. ¿Qué me puedes decir de esa Feria del Libro en Bogotá? ¿Cómo te trataron en Bogotá? ¿Cómo sientes tú que está el clima de las relaciones culturales, de las relaciones humanas de Colombia y Venezuela? ¿Cómo te sentiste en Bogotá? Estuvo dos días Ñañez en Bogotá de vacaciones. Cuéntamelo. Presidente, fue un reencuentro en todo el sentido de la palabra. Primero porque hace muchos años no iba a Venezuela a la Filbo, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la oferta editorial de Venezuela no solo es muy rica, sino que además es muy económica. Acá es el único país del mundo, además de Cuba, donde hay una política del libro subsidiada, donde el libro es una herramienta y un derecho para todos y para todas. O sea, de publicar libros, pues. Publicar y su precio. Una política editorial quiere decir una política de seleccionar libros, publicar libros, editar libros, mover la imprenta, chaca, 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 sacar los libros. Y esos libros no solo corren en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, sino que corren para el mundo. Eso es lo que está diciendo Ñañez. Y llegaron a Bogotá los libros venezolanos. Y llegaron a más a un precio extraordinariamente accesible para la gente en Bogotá. Además, un reencuentro porque nuestros escritores volvieron a verse con un público que los leía, que los ha leído siempre. Luis Brito García fue verdaderamente el boom, el éxito. Una sensación, Luis Brito García en Bogotá. Los jóvenes y las jovencitas estuvieron con Luis Brito García en todas las conferencias. Gracias. Bueno, un reencuentro con el público lector, con ese país que además va a ser el invitado de honor para la Filven de este año en noviembre. Colombia, invitado de honor. María Antonieta, ¿qué más nos traen medios y redes? Bueno, hablando justamente de nuestras figuras literarias, señor presidente, también en Cuba, y lo vemos a través de la publicación de Prensa Latina, nuestro querido Gustavo Pereira inauguró con sus palabras el premio literario de Casa de las Américas. Pero no solo eso, sino que también Gustavo Pereira, quien es el redactor del preámbulo de nuestra Constitución, ha sido galardonado y mañana martes estará recibiendo este premio de poesía José Lezama Lima por su obra diario de las Revelaciones, una producción que es muy suya y personal, como lo reseña el diario Prensa Latina. También en Venezuela, o noticias de la literatura venezolana, vemos allí a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que expresa una vez más felicitaciones al poeta Rafael Cadenas por el premio Cervantes, que fue recibido y que comparte esta semblanza suya a través de esta publicación del Perro y la Rana. Estas son noticias de nuestro país en materia de cultura y de literatura en esta oportunidad. Excelente, y quiero felicitar, aprovechar con Maduro más, para felicitar a los poetas, escritores, Gloria de las Letras Venezolanas, Gustavo Pereira y Rafael Cadenas, que obtienen estos premios internacionales en Cuba y en España. Felicidades a las letras venezolanas, las letras venezolanas, el espíritu de la identidad venezolana, brillando en el mundo. Felicidades, María Antonieta. Bueno, tenemos más, señor Presidente, en materia nacional, pero cambiamos del escenario. Vamos a hablar de las lluvias, vamos a revisar la cuenta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que pronostica lluvias para las próximas horas y habla específicamente de Trujillo, Apure, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. El resto del país también se ve con nubosidad fragmentada. Esto quiere decir que se esperan lluvias en las próximas horas, según lo dice el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Pero es pertinente, señor Presidente, revisar también lo que han reportado a través de las redes sociales, en tres estados principalmente en nuestro país, que han sido de alguna forma afectados hasta el momento con las lluvias de las últimas horas. Se trata en este caso del estado Anzuategui. Allí uno de los usuarios comenta a través de su cuenta en Twitter cómo está la situación en algunas calles de Barcelona. Rápidamente vemos también cómo en el estado Sucre han reportado afectaciones en las principales vías por las lluvias. Y también en el estado Mérida han compartido algunas de las publicaciones. En este caso han activado el estado de emergencia mayor en la entidad, en el estado Mérida, por lluvias. Lo dice primicia.com.be a través de la publicación de su cuenta en Twitter. Esto ha sido un repaso por los principales estados en las últimas horas, señor Presidente, que han resultado afectados por las lluvias y se esperan más lluvias en las próximas horas, según el INAMED. Llegaron las lluvias tempraneras y fuertes. Todavía estamos en el fenómeno de la niña. Todavía estamos con lluvias abundantes. Bueno, prácticamente la temporada llamada de verano, sequía, fue leve. Pasó rápido. Y vamos a tener la niña, pero nos anuncian que viene el fenómeno del niño. Hay que prepararse porque son fenómenos naturales pronunciados, más marcados, producto del cambio climático. Más calor, más frío, más lluvia, más sequía. Con maduro, más. Más de todo. Más sequía, más lluvia. Cuando llueve, llueve. Y llueve mucho. Llueve de más. Cuando hace frío, hace frío de más. Estaba viendo unas noticias, María Antonieta, de España. ¿No? Que va a haber... Fíjate, apenas estamos en abril, primavera. Están pronosticando 40 grados, centígrados de calor. Un supercalor extremo en España. Estaba leyéndolo ahora. Un supercalor extremo en tiempos de primavera. ¿Ah? Increíble. Mapa de inicio de la temporada de la lluvia. Aquí está, me lo pasa la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Aquí están, semana por semana, lo tenemos clasificado. Semana por semana. Primera semana de abril, segunda semana y así por el estilo. Las ondas tropicales. Se esperan 65. Los estados afectados. Y estamos trabajando. Hoy hubo consejo de vicepresidentes, dirigido por la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Estuvieron revisando todos los planes para apoyar de manera especial a todos los estados, los recursos que hay que mandar, los equipos que hay que mandar. El estado en Mérida ha sido el estado hasta ahora más afectado por la lluvia. Estoy en coordinación con el gobernador Jason Guzmán. Jason no está solo. Mérida no está sola. Nos tiene a nosotros aquí, unidos a ustedes, para apoyar a Mérida y a todo el país. Pero en Mérida ha habido lluvias torrenciales continuas. Continuas, de ocho horas, de diez horas continuas. Inundaciones, caídas de vías, de carreteras. Y estamos allí apoyando a Mérida, apoyando al pueblo, apoyando a las familias, a los vecinos, a las comunidades, con el poder popular, con el poder militar, en alianza cívico-militar policial perfecta. Apoyando a todos los estados porque ya le entramos a la lluvia. Ah, María Antonieta, ¿qué más me dice? Medios, redes y paredes. Es momento de revisar el escenario internacional, señor presidente, como siempre muy activo en materia noticiosa. Vamos a revisar el escenario. Iniciamos hablando de la Unión Europea, puesto que en las últimas horas han anunciado nuevas sanciones contra varios individuos y entidades iraníes, bajo el pretexto de la violación de derechos humanos. Lo publica Nexo Latino a través de su cuenta en Twitter. Revisamos más de Europa. También la misma cuenta habla sobre los gastos militares en el continente, que llegaron a su máximo nivel desde el fin de la Guerra Fría. Y mientras Estados Unidos sigue como el país con mayor inversión militar. Lo dice en una publicación de esta madrugada para nosotros. Seguimos viendo entonces el escenario, puesto que esto, y es un tema muy interesante, presidente, porque habla de las sanciones impuestas a Irán por parte de Estados Unidos, pero aún así Irán no ha dejado de vender. La Unión Europea ha comprado petróleo de Irán en el año 2022. ¿Y quién dice esto? Un informe que fue publicado, señor presidente, este pasado domingo. Lo dice la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, citados este domingo por la agencia iraní de noticias IRNA, sobre las importaciones de petróleo crudo del bloque comunitario desde Irán, que alcanzaron 4.181 toneladas métricas. Esto pese a las sanciones, Irán ha seguido vendiendo petróleo desde el año pasado. Señor presidente, seguimos revisando el escenario internacional y es que la situación en Sudán hasta los últimos minutos estaba bastante complicada. Se habla entonces de la evacuación masiva de extranjeros en Sudán, imágenes que publica el diario Sputnik, pero en los últimos minutos se ha conocido a través de la agencia francesa de noticias que el secretario de Estados Unidos, o el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció un alto al fuego de 72 horas en Sudán. Esta es una información que ahora mismo está conociéndose y veremos qué ocurre en las próximas olas al respecto de este país, que está lamentablemente en este escenario. Muy lamentable la situación de Sudán. Venezuela lamenta la violencia intestina que está golpeando al pueblo de Sudán. Es un pueblo hermano, un pueblo africano. Nosotros tuvimos que dar la orden para evacuar a nuestro embajador y a todo el personal diplomático. Venezuela tiene embajada en Sudán, porque hemos tenido excelentes relaciones con el pueblo de Sudán, con todos los sectores en Sudán y con el pueblo africano en general. Por eso lamentamos mucho. Tuvimos que sacar a nuestro personal diplomático, porque la violencia se desató entre dos bandos armados, la Fuerza Armada de Sudán y unas brigadas de acción rápida, llamadas así. Nosotros le hacemos un llamado desde la Venezuela bolivariana, desde nuestra patria, a los sectores y bandos en conflicto armado en Sudán, a deponer la violencia, a que cese el enfrentamiento y a buscar con amor patrio acuerdos de paz, de entendimiento, de superación de los conflictos. A través de la política, a través del diálogo, buscar la superación de ese conflicto en Sudán, lo hacemos en el mayor espíritu de paz, en el mayor espíritu de humanidad. No dejen que nadie meta las manos dentro de Sudán. No dejen que su país se les vaya de las manos. No dejen que se destruya un país tan hermoso y además importante para el África. El África tiene que buscar los caminos de la paz, del desarrollo, de la felicidad. Tenemos que buscar como hermanos del sur, del sur global, buscar la paz y el entendimiento. Ese es el llamado que hacemos desde Venezuela, desde Venezuela, con amor al pueblo de Sudán y a todos los sectores y bandos en enfrentamiento, a buscar por esfuerzo propio, de manera soberana e independiente, acuerdos, entendimientos y la paz. María Antonieta, ¿qué más tienes por allí? Tenemos más, lamentablemente, en el escenario de conflicto en el mundo, señor presidente, y es que Al-Mayadeen en español publica la llegada de una delegación saudí y otra Omaní que se encuentran en la capital yemení, Zaná, para discutir un alto al fuego y el levantamiento total del bloqueo. En el marco de las conversaciones para ampliar el armisticio ya existente en Yemen. Allí vemos las imágenes entonces, un escenario que se vislumbra positivo para Yemen finalmente luego de haber sufrido tanto bloqueo y conflicto armado. Pero en otro de los escenarios, tocamos a Ucrania en una publicación de RT en español, puesto que dice acerca de la OTAN con Ucrania. El secretario general de esta organización, Jen Stoltenberg, afirmó que todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Así ha estado el escenario en torno a Ucrania en los últimos días y bueno, esperemos las redacciones de los países en torno a Ucrania. Vemos más publicaciones, en este caso también de RT, y es que se trata de la visita del canciller de Rusia al Consejo de Seguridad de la ONU que se llevó a cabo el día de hoy. Él lo dijo en una, en la intervención en una de las cosas más importantes que citó durante esta reunión. Nadie permitió al Occidente hablar en nombre de toda la humanidad. Lo dijo Serguéi Lavrov, canciller ruso, quien denunció ante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que Occidente está creando clubes de los elegidos pasando por alto a las Naciones Unidas. Correcto. Era lo que decíamos, ¿no? Nadie permitió al Occidente hablar en nombre de toda la humanidad porque ellos quieren hablar cuando habla la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos. Entonces ellos hablan, la comunidad internacional opina. Pero ¿quién le dijo a ellos que eran la comunidad internacional? La comunidad internacional somos 194 países, no un puñado de países. Tienen un complejo, una arrogancia que le viene del tiempo colonial. El tiempo de las colonias pasó. Ellos pretenden tener un mundo neocolonial donde sean la primera y la última voz, donde ellos hablen y lo demás digamos amén. Sí, amo. Sí, amo. Sí, amo. Sí, amo. Y bajemos la cabeza. Sí, amo. Sí, amo. Sí, amo. Sí, amo. Sí, sir. Sí, 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 sí. Me arrodillo. Me arrodillo. Sí, me arrodillo. Aquí no se arrodilla nadie, más nunca, en la Venezuela revolucionaria, en la Venezuela de la dignidad, en la Venezuela rebelde. Eso se acabó. Por eso apoyo todas las palabras del presidente, del canciller de Rusia, Sergei Larov, que fue al Consejo de Seguridad de la ONU hoy, a decir cuatro verdades por la calle del medio. Nos sumamos a esas verdades. Ya basta del mundo de arrogantes, ya basta del mundo que pretende imponerse, el mundo unipolar, hegemonizado por el imperialismo norteamericano y sus vasallos europeos. Lo dijo Macron, no lo dije yo, lo dijo Macron, mi amigo Macron. Mi amigo me dio la mano, nos saludamos, nos abrazamos con cariño, Macron y yo. Y él lo dijo en estos días. A los Estados Unidos, le dijo. Y es un mensaje dirigido a otros gobiernos europeos. Lo dijo Macron, Jorge Rodríguez. Lo dijo Macron. Una cosa es ser aliados y otra cosa es ser vasallos. ¿Vasallos? debe ser que le dolían las rodillas. Porque de repente les pueden doler las rodillas de tanto, ¿verdad? Ya uno dice, no, las rodillas me duelen, ya no me agacho más. Hasta aquí llegué. Una cosa es ser aliados, otra cosa es ser vasallos. Vasallos. Nosotros conocemos que es ser vasallos. Nosotros conocemos que es andar de rodillas. Nosotros conocemos que es ser vendepatria. Conocemos, porque tenemos varios vendepatrias aquí. Los vendepatrias que pidieron las sanciones. Los vasallos que pidieron las sanciones. Que pidieron que nos invadieran, además. A ustedes se les olvidó. Yo les pregunto a los que nos ven por medios, por redes sociales, a los que nos escuchan, por la radio, bastante emisoras de radio que se pegan en todo el país. Nos escuchan hasta los rincones más alejados de Caracas y mucho más allá de Venezuela. Alguien se les olvidó que este grupo de vendepatrias pidió la invasión de Venezuela por parte del ejército de Estados Unidos. La reclamaban urgentemente. Es más, cuando ellos estuvieron en la Asamblea Nacional pasada, en la Asamblea Nacional aprobaron comunicados oficiales pidiendo la aplicación del TIAR, del Tratado Interamericano de Defensa, el TIAR, llamado el TIAR, para que los ejércitos de Estados Unidos en unión con otros ejércitos invadieran en Venezuela. Se les olvidó la invasión que pretendieron el 23 de febrero del 2019, ¿se acuerdan? Que se vinieron un poco de payasos, presidentes payasos, el Piñera, el Mario Benítez, no sé qué cosa, de allá del Paraguay. Todos los payasos del mundo vinieron al circo ahí en Cúcuta a decir vamos para Caracas, vamos para Caracas, vamos por Maduro, que vamos para Caracas y que Venezuela no tuviera a quien le duela. Venezuela tiene quien la defienda y así se demostró ese 23 de febrero del 2019. Y así se demostró y se demostrará siempre. Venezuela tiene un pueblo que la ama, Venezuela tiene un pueblo que sabe defenderla por todas las vías. Así que nosotros nos van a contar historia a esta altura del juego. Queremos un mundo de respeto, de paz, de independencia, un mundo de integración y no nos arrodillamos a nadie, ni hoy ni nunca, a nadie bajo ninguna circunstancia que nos ha tocado vivir o bajo ninguna circunstancia que nos toque vivir. No se equivoquen, no se equivoquen. María Toneta, ¿qué más tienes por ahí? Vamos a cerrar este recorrido informativo en las redes. Medios, redes y paredes. Así es, señor presidente. Esto que va a ocurrir este día martes, conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que ha auspiciado el gobierno de Colombia, el presidente Gustavo Petro. Pero vamos a revisar la publicación que hizo la Cancillería de Colombia y ha dicho a través de su cuenta en Twitter, señor presidente, que la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se llevará a cabo este 25 de abril solo participarán los países invitados a este diálogo. El canciller Álvaro Leiva no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó. Lo dice la Cancillería de Colombia y está esta conferencia se va a llevar a cabo este martes 25 de abril, presidente. Estamos a la expectativa como lo he venido diciendo estamos a la expectativa positiva de esta conferencia internacional que propuso el presidente de Colombia Gustavo Petro es una jugada riesgosa pero consideramos que podía hacerse y la hemos apoyado nosotros hemos propuesto el diálogo respetuoso primero el diálogo nacional tengo aquí como invitado especial para varios temas al diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela el diputado Jorge Rodríguez conoce muy bien la trayectoria de diálogo la vocación dialogante que tiene el gobierno revolucionario bolivariano chavista socialista el gobierno constitucional que presido hemos dialogado con actores nacionales de todos los espectros políticos y hemos dialogado con actores internacionales de todos los espectros políticos a lo largo y ancho de todos estos años siempre yo he convocado en 10 años más de mil oportunidades el diálogo nacional y hemos buscado siempre el acuerdo en función de la paz de la prosperidad de Venezuela la recuperación siempre hemos buscado ahora vamos a este episodio de la conferencia internacional de Bogotá le deseo mucha suerte al presidente Gustavo Petro yo quisiera que el presidente de la asamblea nacional y jefe de los diálogos nacionales por parte de la república bolivariana de Venezuela doctor Jorge Rodríguez me diera su apreciación pudiera compartir qué información tiene usted doctor Jorge Rodríguez diputado Jorge Rodríguez sobre esta conferencia internacional qué apreciación tiene sobre esta conferencia internacional la delegación oficial de la república bolivariana de Venezuela para los diálogos de paz por favor gracias presidente por la invitación a este maravilloso programa que ya llega a su segunda edición bueno creo que el elemento más importante de esta conferencia que ha convocado el presidente Petro tiene que ver con probar si en lo que se ha denominado la llamada comunidad internacional que es una forma racista de nombrar a los Estados Unidos de América y algunos países de Europa no van a sucumbir como han hecho en otras oportunidades a la ambivalencia a un discurso donde dicen que apoyan el diálogo entre venezolanos pero en sus ejecutorías actúan de manera completamente diferente le pongo un ejemplo muy concreto el día 26 de noviembre del año 2022 Venezuela firmó con una facción de la oposición autodenominada plataforma unitaria un acuerdo social por 3.200 millones de dólares para la inversión social para la salud para la educación para la mitigación de riesgo para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional de Venezuela le firmamos ítem por ítem y el dinero a través de un fondo que administraría Naciones Unidas se iba a obtener de la recuperación de los activos ilegalmente retenidos por instituciones financieras ilegalmente retenidos por gobiernos extranjeros lo firmamos ¿qué pasó? no habían pasado cuatro días para que el que funge del embajador de Narnia en Bogotá el señor Jimmy Stori a través de sus abogados envíe una carta a Naciones Unidas prohibiendo que ese fondo social se instaurara es decir un acuerdo firmado fue rápidamente violado boicoteado por el gobierno de Estados Unidos completamente por este nefasto personaje llamado Jimmy Stori que tanto daño le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y Venezuela y tanto daño le ha hecho a Venezuela y a la oposición también así es entonces es pro cónsul se cree el pro cónsul dueño de Venezuela y actúa como dueño de la oposición da órdenes da órdenes no tengo duda me permite este comentario que la visita intemperante intempestiva a bruta abusiva e imbécil de Juan Guaidó a Bogotá quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Stori no tengo duda porque Jimmy Stori hará siempre todo lo que sea en contra de los intereses de Venezuela no tengo duda y eso quizás sea una demostración de la ambivalencia que han demostrado estos sectores de Estados Unidos y de Europa y ojalá no se imponga esa 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 característica en esta conferencia de 20 países que ha convocado el presidente Petro Venezuela ha sido muy claro ha sido muy claro con los sectores de la oposición ha sido muy claro con los países que nos han preguntado al respecto Venezuela tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político social electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad la primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales las medidas coercitivas unilaterales ilegítimas ilegales que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela casi un número que se acerca a las mil sanciones en contra de nuestra economía de nuestro petróleo de nuestro oro y en contra de las personas también en segundo lugar el dinero de Venezuela que está robado que está ilegalmente retenido que está secuestrado el oro de Venezuela que está ilegalmente retenido en Inglaterra los dineros que están en bancos europeos las utilidades de CISCO tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenecen que es al pueblo de Venezuela en tercer lugar que las políticas de Lofar las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detenga porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes y por último que se dé la libertad inmediata del diplomático Alexei por último además presidente han dicho muchas veces estos sectores de la plataforma unitaria la necesidad de reanudar los diálogos de México resulta que quien violentó los diálogos de México fueron precisamente los aliados de este sector de la oposición venezolana boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre si lamentablemente yo lo lamento porque nosotros y eso lo debe saber el presidente Petro lo hemos conversado bastante entre el presidente Petro y yo en varias oportunidades personalmente y lo he conversado bastante con el canciller Álvaro Leiva bastante y lo estamos conversando con todo el equipo de gobierno ya encargado de las relaciones con Venezuela las relaciones con Colombia van excelente avanzando en todos los frentes en el frente fronterizo en el frente de la seguridad en el frente comercial en el frente diplomático en el frente político las relaciones con Colombia van llegando a un punto óptimo y vamos a seguir trabajando para que las relaciones con Colombia siempre estén en un punto óptimo de atención de avance de mejoría ahí estamos yo personalmente la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el canciller Iván Gil nuestro embajador en Bogotá el general Martínez Mendoza incansable el embajador de Bogotá en Caracas el doctor Armando Benedetti estamos en comunicación permanente con Benedetti siempre trabajando por el bien de Colombia y de Venezuela así que estamos en condiciones extraordinarias de verdad le doy gracias a Dios por haber puesto su mano y haber dado sus bendiciones ó Dios Padre todopoderoso para que pueblos hermanos seamos de verdad hermanos en la práctica en la práctica bajo el respeto de los pueblos el respeto al pueblo colombiano en Venezuela el respeto al pueblo venezolano en Colombia respeto integración cooperación solidaridad complementación y trabajo conjunto cada quien bueno en el marco de su país cada quien Colombia tiene sus problemas su vida interna jamás nos hemos metido en la vida interna de Colombia Venezuela tenemos nuestros asuntos nuestros problemas y bueno tenemos un gobierno en Colombia que respeta los asuntos internos de Venezuela y en ese marco mañana entonces se va a dar esta conferencia con 20 países invitados una conferencia para el respeto de la soberanía de la independencia y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela de nuestro pueblo una conferencia para buscar el levantamiento de todas las sanciones todas las sanciones sin condicionamiento de ningún tipo sobre Venezuela no aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial la libertad financiera la libertad económica de su actividad normal para poder recuperar todo lo que hay que recuperar en lo económico en lo productivo en lo social para que se acabe el chantaje la coerción la coacción la agresión permanente sobre nuestra economía sobre nuestra vida social el levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela todas no aceptamos menos no nos transamos por menos levantamiento de todas las sanciones y hay un punto importante que dice el doctor Jorge Rodríguez jefe de la comisión de negociación por la paz de Venezuela ante el mundo doctor Jorge Rodríguez plenipotenciario de Venezuela para la paz el plenipotenciario lo llaman ahora el doctor Jorge Rodríguez el plenipotenciario que es el tema de México y se lo hemos dicho a Gerardo Obley Gerardo Gerardo regresó a Caracas hoy Gerardo Obley jefe de los negociadores de un sector de la oposición sector que yo he dicho que representa los Estados Unidos en Venezuela es el sector de la plataforma unitaria la PUP por sus siglas la PUP ellos la plataforma unitaria es un sector de varios sectores de la oposición venezolana pero es el sector más pro gringo totalmente totalmente pro gringo ellos no van ni al baño sin pedirle permiso a los gringos y si no les llega el permiso se hacen en los pantalones así son ellos eso es muy lamentable eso es muy lamentable porque son políticos chicos nacieron en Venezuela y no hacen política nacional o nacionalista no se respetan a sí mismos sino que ellos miran para el norte el norte dice que no ellos dicen que no miran para el norte el norte dice que sí ellos dicen que sí eso da tristeza Jorge tú conoces muy bien eso ellos no van para el baño si no le piden permiso a Jimmy Story o al departamento de estado eso da tristeza mucha tristeza y pretenden ser gobierno en Venezuela y ellos dicen que si vienen las elecciones ellos ganan las elecciones en Venezuela lo dicen ellos se van por el mundo diciendo no en Venezuela tenemos el liderazgo tenemos el poder vamos a acabar con esa revolución vamos a entregar el país la riqueza a los gringos o sea van a convertir su oferta es convertir a Venezuela en una colonia una colonia de los gringos y de la arrogancia mundial esa es la oferta que ellos tienen y que hacemos nosotros que hacemos nos rendimos nos entregamos nos arrodillamos nos escondemos retrocedemos nos achicopalamos que hacemos diganme ustedes que hacemos perseveraremos triunfaremos venceremos lucharemos y lo lograremos se los digo yo pero si quiere le digo a Cira que se los diga así que esto que dice el doctor Jorge Rodríguez el plenipotenciario si alguien oído presidente Gustavo Petro canciller Álvaro Leiva representantes de los 20 gobiernos que van a esta conferencia internacional por la soberanía y la paz de Venezuela en Bogotá si alguien de ustedes quiere aspira que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición llamada la plataforma unitaria y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela vuelvan a México solamente tienen que hacer algo en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre sencillito como es una vez que depositen vamos a México otra vez requisito sine qua non si no hay cumplimiento del acuerdo de México olvídense de ese camino olvídense estamos hablando de injusticia estoy hablando de injusticia porque si tú firmas un acuerdo es para cumplirlo nadie obligó a Gerardo Obley a firmar ese acuerdo ni a Tomás Guanipa ni a Stalin González ni a Luis Aquiles Moreno Gerardo Obley escúchame no te caigas a Coba Gerardo Obley no te dejes caer a Coba Gerardo Obley tú eres mi amigo somos amigos de la asamblea nacional que éramos diputados ¿verdad Silvia? siempre nos llevamos muy bien con Gerardo Obley en aquella época él era diputado de primera justicia entre los años 2000-2005 hace 5 siglos atrás en el Juratsi Par parlamentario de ahí venimos nosotros el Juratsi Par parlamentario atención mi panita Gerardo Obley compañerito de cámara no te dejes caer a Coba no hay forma Gerardo Obley no hay forma de que nosotros volvamos a México si ustedes no cumplen la firma el acuerdo legalizado y depositan los 3200 millones de dólares para el plan social que hemos consensuado entre ustedes la plataforma unitaria de Venezuela y nosotros no hay forma compadre no hay forma no te dejes engañar ninguno está agarrado a lazo aquí así que se dice ¿verdad? ¿por qué se dice eso? no sé es un dicho uno a veces repite los dichos nadie está cogido a lazo aquí ni ustedes ni nosotros ni nosotros pretendemos a ustedes ni nosotros pretendemos a ustedes engañarlos ofreciéndole caramelitos ni ustedes pueden pretender que nosotros somos tan estúpidos que por caramelitos ofertas de caramelitos vamos a ir como unos gafos no eso no tiene traducción porque la palabra gafo solo se utiliza en Venezuela en eso estamos claros Jorge Rodríguez ¿qué dice el predispotenciario? dame un comentario se les ha dicho muy claramente en privado se les ha dicho en público a los representantes de la llamada plataforma unitaria ellos les cuesta reconocerlo de manera de manera pública pero ellos saben que es verdad ellos saben porque está la rúbrica de ellos está la firma de cada uno de los nueve representantes de la plataforma unitaria firmaron frente a los representantes del reino de Noruega firmaron frente al país anfitrión al canciller de los Estados Unidos mexicanos y había y firmamos frente a los medios de comunicación y ellos saben también que sin preguntarle story mandó esa carta a Naciones Unidas que detuvo la conformación la realización del fondo social ellos también saben que cuando se ha ido a la búsqueda de los recursos ha habido un hacerse los locos por parte de los bancos y por parte de los países que tienen dinero ilegal de Venezuela ellos saben absolutamente todo eso presidente bueno es muy importante porque el que sabe todo todo lo puede nosotros queremos dialogar nosotros queremos acuerdos queremos avanzar nosotros queremos que la conferencia internacional de Bogotá sea todo un éxito para el presidente Gustavo Petro para Venezuela para América Latina para el Caribe y nosotros estamos comprometidos a hacer todo lo que haya que hacer para que esa conferencia de Bogotá sea un éxito para la paz la soberanía de Venezuela y la paz y la soberanía de América Latina y el Caribe todo vamos a hacerlo todo he dado instrucciones precisas a la cancillería al gobierno y a nuestro plenipotenciario para contribuir en el mejor clima para el éxito total de la conferencia internacional de Bogotá convocada por el presidente Gustavo Petro pido todo el apoyo para esa conferencia internacional para que Venezuela se sienta cada vez más acompañada en el camino del diálogo de el levantamiento de todas las sanciones y del fortalecimiento de la democracia venezolana bueno ahora vamos a otro segmento medios redes y paredes María Antonieta muchas gracias gracias a usted señor presidente gracias a usted muy buenas tardes señor presidente le saludamos a usted y a toda la audiencia conectada a través de las plataformas digitales y los medios de comunicación en esta segunda edición del programa con maduro más de inmediato queremos revisar las cifras las estadísticas es la big data que maneja el equipo de la ven app y del puesto de comando presidencial del uno por diez del buen gobierno en las imágenes que compartimos en la pantalla interactiva señor presidente podemos destacar el incremento de casos en una semana señor presidente a partir del lunes diecisiete cuando inició la primera edición del programa la población captó su mensaje y está super activa a través María eso me gusta mucho porque creo que el mensaje va llegando el uno por diez arrancó muy bien cuando arrancó y estuvo dos o tres meses fino después empezó mira a bajar un poquito y se nos había bajado mucho y el uno por diez es el método yo le decía hoy al consejo de vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno reunidos en la vicepresidencia ejecutiva le decía el uno por diez es nuestra vida chico es nuestro nuestra creación decía Simón Rodríguez o inventamos o erramos y nosotros inventamos el uno por diez nada que cosa tan chévere el uno por diez es nuestra conexión con las necesidades de la gente de a pie no puede fallar el uno por diez y con el uno por diez nosotros tenemos que parir porque ustedes deben saber que en medio de las sanciones crueles criminales venezuela tiene que parir recursos todo tiene un costo todo poner una tubería grandísima de agua esa tubería quien la paga la santísima trinidad la santísima trinidad hace mucho por nosotros yo soy muy devoto de la santísima trinidad pero ese tubo lo paga maduro super bigote ese tubo lo paga super bigote o el gobernador lo tiene que pagar alguien cuando se pone un super tubo ahí o diez kilómetros de tubería para arreglar un daño quien lo paga y así por el estilo quien repara la escuela el liceo quien repara esto por aquí por allá nosotros el gobierno revolucionario coordinado con los gobernadores y gobernadoras revolucionarios con las alcaldías revolucionarias con el poder popular con el poder militar así que me alegra mucho que haya experimentado un alza tan significativo las denuncias las alertas y la participación del pueblo en el uno por diez María que más que me dice en ocho días más de treinta y nueve mil reportes señor presidente en las seis categorías priorizadas agua salud educación gas electricidad y telecomunicaciones y justamente queríamos explicar comparar de dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco casos que se registraron el lunes 10 de abril pasaron a tres mil ochocientos ochenta y cuatro casos al lunes diecisiete de abril y hoy señor presidente seis mil doscientos veintiún casos en total treinta y nueve mil reportes pero en ese contexto señor presidente y en ese mensaje que acaba de destacar nosotros queremos trasladarnos en este momento al estado miranda y recordar el contacto telefónico que usted había establecido con la señora Nadia de la avería que se había registrado en el sector nueva casarapa y justamente que sucedió con este caso de la señora Nadia Gómez le dieron respuesta le dieron solución las autoridades lo queremos compartir con toda Venezuela en el siguiente material audiovisual adelante la situación que ocurrió en nuestro sector tuvimos una falla con uno de los transformadores de una de las calles de nuestra comunidad la cual pues estaba botando aceite bueno esta falla se nos presentó exactamente el 5 de abril ese mismo día recibimos ya una respuesta del equipo de Corpoelet ellos vinieron a atendernos a hacernos una contingencia para evitar pues que el transformador pudiera hacer explosión bueno con la maniobra que hizo el equipo de Corpoelet se desactivó una de las fases de esas 40 casas afectadas y teníamos más o menos algunos días con esas limitaciones en esas viviendas también hicimos la denuncia a través de la aplicación Benat tuvimos esa conexión directa con el presidente el cual pues a través de su programa con Maduro Más nos hicieron el contacto donde se le explicó directamente al presidente la situación ocurrida todo el procedimiento que se realizó para darle solución al tema del transformador que está afectando alrededor de 40 familias de nuestra comunidad yo invito a todas las personas a las comunidades organizadas al uso de esta herramienta comunicacional como es la aplicación Ben App 58 y mucho más ahora que está en línea directa con el programa del presidente para darle solución a las situaciones que se vayan presentando en su comunidad sobre todo en materia de servicios públicos Maduro Más Bueno, qué alegría María Y tenemos aquí en el estudio a Nadia Gómez de Nueva Cazarapa Nadia ¿Cómo estás? Muy bien Buenas tardes presidente Bienvenida Vale Gracias, gracias Bueno, presidente de verdad la comunidad de Cazarapa muy agradecida por la gestión realizada en la urbanización especialmente el sector portales 1 quienes teníamos esta situación pues con la veridad del transformador de nuestra comunidad Correcto es muy importante Ustedes ahí en Nueva Cazarapa ¿Qué organización tienen? ¿Tienen algún consejo comunal? ¿Algo así? Sí, bueno actualmente Nueva Cazarapa está conformada por 31 sectores en los cuales estamos estructurados a través de la VH San Nicolás de Bari actualmente tenemos conformado un consejo comunal y dos en proceso pero nuestra estructura política principal es a través de los jefes de comunidad y los jefes de calle Bueno, es tan importante porque fíjate que son las estructuras del poder popular de la creatividad popular ¿no? Está la estructura pudiéramos llamar social de los consejos comunales las comunas hacia allá hay que avanzar es lo que el comandante Chávez llamaba el socialismo en lo territorial esa es la nueva sociedad como decía Lee Primera una nueva sociedad con consejos comunales con poder popular diría yo una nueva sociedad con consejos comunales y poder popular y está la estructura política ideológica fuerte de pueblo consciente de pueblo organizado de pueblo valiente que son las estructuras de los jefes y jefas de calle los jefes y jefas de comunidad las UVC que son una cosa tremenda activados valen todo pues activados ese poder vale mucho ¿verdad? ¿qué te parece? Bueno, así es presidente inclusive puesto por la aplicación de verdad que como usted bien lo dice es un método es una nueva metodología en la cual las comunidades pues debemos empoderarnos de esa herramienta tecnológica puesto que el uso de las ruedas actualmente y la tecnología es una avanzada y las comunidades y todo el país pues debemos involucrarnos en eso y mucho más para estar en ese contacto directo con la atención a los servicios públicos claro porque fíjate que es una comunicación directa la gente no está huérfana la gente el pueblo no puede estar huérfano no puede estar solo no puede estar aislado el pueblo tiene que sentir que tiene gobierno que tiene el poder y que ante los problemas que se le presenten siempre va a estar nuestra mano con ello siempre va a estar nuestra presencia siempre vamos a parir soluciones inclusive a veces cuando no hay solución inmediata a un problema que se denuncia bueno parimos ¿cuánto tardó arreglar ese transformado un tiempito? si bueno teníamos habíamos hecho el reporte básicamente como una semana y en la atención a la llamada a través del programa se le aceleró la solución a esta situación el mismo día pues se restableció el servicio de electricidad en la zona afectada de la comunidad presidente aprovechando digamos esta oportunidad también quería señalar que a través de esta herramienta tenemos también reportados algunas otras situaciones de la comunidad principalmente el hundimiento que tenemos en la avenida principal San Gabriel esta es una situación grave que tenemos allí de colapsar esa avenida quedarán incomunicadas tres sectores el cual está conformado por 619 familias ahí es donde entonces yo voy aterrizando ese es el municipio plaza plaza huarena me llamas al alcalde inmediatamente ese es el gobernador de Miranda me llamas al gobernador inmediatamente porque entonces super bigote no puede con todo tiene que haber una acción conjunta el gobernador el alcalde y si hay una calle que se ha hundido y se hizo el reporte hay que actuar y llegar con los equipos con las maquinarias eso es así no podemos fallar no podemos pelar el boche hay que llegar hay que llegar es lo que yo pido que se sea muy eficiente y se actúe y la gente no esté sola si reportan que hay una calle rota con peligro de hundimiento con peligro de hundimiento hay que actuar de inmediato gobierno nacional gobierno regional gobierno local el poder popular que siempre pone su ingenio etcétera etcétera bueno vamos a comunicarnos inmediatamente gobernador alcalde quien está ahí bueno pásalo para acá vamos a ver si está viendo el programa o está en alguna actividad aló Héctor déjame ver cómo hago aquí para que te escuchen estamos en vivo y directo en el segundo programa con Maduro más Héctor Rodríguez Castro felicitaciones presidente por su programa y por ese nuevo espacio de comunicación con el pueblo bueno aquí tengo una gente de Nueva Casarapa hace falta que te apersones allá con todo un equipo llévate al alcalde de plaza y de inmediato actuar porque hay un hundimiento de la calle peligroso vamos a explicarle al gobernador aquí con nosotros está la vocera que hizo la denuncia del tema del transformador buenas tardes gobernador por gusto en saludarlo bueno como bien usted está viendo el programa pues tenemos una situación en el sector de Nueva Casarapa la parte alta el sector de portales uno dos y la colina donde tenemos un hundimiento de la avenida principal este y bueno como le explicaba también hemos hecho reporte a través de la línea cincuenta y ocho del uno por diez y bueno esperemos pues el apoyo de los organismos de usted para que nos pueda solventar esa situación que de verdad está bien significativa y puede colapsar el ingreso inclusive de los servicios públicos de nuestra comunidad como es el ase urbano el servicio de agua y es la única entrada y salida que tenemos en esos sectores bueno muy provechosa la denuncia Héctor qué te parece entendido presidente su instrucción será cumplida hoy mismo llega el equipo y vamos a ir a inspeccionar qué hace falta técnicamente para lo más pronto posible darle respuesta bueno Nadia te agradezco tu denuncia muy oportuna te felicito gracias presidente te felicito esa claridad ecuanimidad esa sencillez con que Nadia se expresa ese es el poder popular el poder popular que lo puede todo gracias Héctor en una semana mostramos los resultados un abrazo un abrazo bueno muchas gracias aquí está mire está el teléfono de la vicepresidenta mírenla aquí está mírenla pueblo reconocela aquí está el teléfono ella misma me comunicó en tiempo real gobierno de calle así debe ser el uno por diez permanente permanente ahí también tenemos una llamada que está entrando de el estado Monagas correcto señor presidente nosotros previo a la llamada queremos mostrar un poco el tema del mapa que manejamos a través del puesto de comando presidencial y la georreferenciación que permite una de las bondades y novedades que ofrece el sistema y es lo que justamente con el equipo de producción mostramos los puntos que ven color vino tinto señor presidente corresponde a los casos que se reportan en cada una de las regiones y en ese contexto queremos revisar este caso que corresponde al estado Monagas y corresponde al reportante Gauri Rodríguez en el estado Monagas municipio Maturín específicamente en la parroquia Las Cocuizas en la categoría del sector salud el equipo de producción se ha puesto en contacto señor presidente con la señora Gauri Rodríguez en el estado Monagas y la tenemos en línea telefónica en este momento señora Gauri Rodríguez la escuchamos en vivo y en directo en esta segunda edición del programa con Maduro Más el presidente y toda Venezuela la escucha muy buenas tardes Gaudi me escucha Gauri Josefina Rodríguez parece que la llamada no entra si ella está ubicada señor presidente en justamente en el municipio Maturín ella especifica el tema del sector salud y mientras establecemos este contacto telefónico queremos revisar las estadísticas que corresponden a esta categoría que manejamos desde el puesto de comando presidencial para evaluar lo que justamente usted hacía referencia señor presidente al a la gestión que sea las categorías específicas aquí lo tenemos en la pantalla interactiva en el sector salud y usted hacía referencia la semana pasada que este es uno de los sectores que requiere mayor atención señor presidente tiene 25.10% de efectividad ha recibido 167.866 casos de los cuales han sido atendidos 42.135 cuáles son las categorías con mayor demanda en el sector salud justamente están referenciadas a los insumos médicos a la atención en infraestructura y a la denuncia de los centros de salud igualmente algunas irregularidades en cuanto a los insumos y reportes médicos esta es una de las categorías señor presidente de las seis priorizadas en el puesto de comando presidencial y en las que usted ha hecho referencia para hacer mayor énfasis con las instituciones correspondientes queremos mostrar también presidente un caso referencial en este contexto del sector salud tenemos en línea telefónica a la señora Gauri Rodríguez ahora sí el equipo de producción la tiene en línea telefónica buenas tardes señora Gauri Rodríguez le escucha el presidente adelante Gauri hola presidente un cordial salud de aquí desde el estado de la específicamente del ministro de Gauri patrón es el que estamos ubicando aquí en el ministro de la ley de la ley antipersonal en este momento a producir esta oportunidad de manifestarnos haciendo un reporte de las condiciones que se encuentran en el que se debe decir también los reportes de la ley de la ley de la ley con el de la ley presidente nosotros solicitamos la disposición de la libertad de la ley ¿sí? 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 que hacíamos referencias ubicado en el estado Monagas en los que en la categoría específica del sector salud recordábamos y repasábamos las estadísticas que tiene que ver con uno de los sectores en los que usted ha hecho énfasis en atención dentro de estas áreas y la señora Gauri Rodríguez hacía su reporte su alerta en este contacto telefónica en materia de infraestructura tiene que ver justamente con la atención de un centro de diagnóstico integral y justamente podemos nuevamente mostrar parte de su testimonio señora Gauri la tenemos en línea nuevamente el presidente la escucha de verdad hola mi presidente buenas noches ahora se te escucha mejor fíjate Gauri un poco de la tierra del estado Monagas el presidente del municipio Maturín tú estás acompañada mira Gauri tú estás acompañada porque ahí escuché una bulla unos aplausos sí el reacción vida mi presidente Maduro ¿sí? ¿quién te acompaña? reunida aquí con la UVT todos los líderes de calle conjuntamente con mi gran líder de comunidad aquí del sector de gritos de la diapuerte excelente bueno presidente desde aquí le pido de verdad este saludo revolucionario patriótico y para la dica que bueno es una decisión estar con usted aquí en línea y escuchar la voz del pueblo este clamor que usted está atento para llevar tanto una carrera de bien de salud como lo dice este slogan de la nueva época para seguir construyendo una mejor de la escuela bueno mi presidente porque de nosotros de verdad le ha dado esta gran decisión de de comunicarnos con usted para la rehabilitación de la estructura del CDI que se encuentra en su vista un ritmo de la diapuerte para reunir los ciudadanos o sea que sus estructuras se encuentran en el contexto de verdad no si más pues ya de casi de antes creo que está aquí en el 2006 en el 2006 el CDI ha venido decayendo entonces nosotros hacemos la solicitud ahora si te escuché bien Gauri Gauri Josefina Gauri es jefa de calle él está por su comunidad por su calle en las elecciones que hubo de jefes y jefas de calle Gauri dale mi saludo al jefe de comunidad a la unidad de batalla Bolívar Chávez la UEC a toda tu comunidad esta denuncia es muy importante porque tiene que ver con un CDI los centros de diagnóstico integral aquí está la vicepresidenta de gobierno para ciencia tecnología salud y educación la compañera ministra Gabriela Jiménez están en un trabajo incansable con la ministra Magali Gutiérrez atención Magali y todo su equipo trabajo que tenemos que hacer porque todos los centros de diagnóstico integral todos en estos 20 años de barrio adentro todos tienen que ser recuperados todos tienen que empezar a funcionar de manera perfecta puertas abiertas al pueblo recuperarlo entonces hay que unir esfuerzo llámenme al gobernador Ernesto Luna de Monagas también vamos a comunicarlo tecleale ahí lo tenemos en línea señor presidente también al gobernador tecleale al gobernador dame el favor y vamos entonces porque hay que entrarle conjuntamente que dice Gabriela como va el proceso de las bricomiles en salud de la recuperación paulatina de todos los centros de salud Gabriela Jiménez mientras se comunican con el gobernador saludos presidente felicitaciones por este nuevo programa efectivamente venimos recuperando con las brigadas comunitarias militares todo lo que es la infraestructura de salud 13 mil consultorios populares presidente 11 mil ya están activos y poblados por médicos integrales comunitarios la infraestructura la dotación de medicamentos tecnológicamente apropiados esa es la tarea que usted nos ha instruido estamos marchando con ese destino y efectivamente seguimos recuperando espacios este CDI que nos reporta la hermana Gaudis de Maturín será de inmediato abordado para garantizar su operación pero sobre todo la atención oportuna a todo el pueblo de Maturín correcto hay que estar pendiente me dicen que el gobernador está en línea tenemos un delay de 4 o 5 segundos Ernesto Luna gobernador compañero ahí está la denuncia del CDI ahí en el barrio Brisas del aeropuerto ah tenemos que entrarle duro gobernador adelante Ernesto compañero un líder joven de Monaga adelante bueno muy buena noche presidente un saludo aquí del estado de Monaga felicitaciones por esta importante iniciativa de comunicación directa junto a nuestro pueblo bueno sí ya estamos principalmente observando viendo su programa estamos haciendo los apuntes necesarios para hoy mismo en la noche presidente mandar al equipo técnico para que elabore toda la inspección técnica necesaria y bueno a partir de mañana mismo empezar ya los trabajos de reparación y adecuación de este importante centro asistencial para la parroquia Las Copuizas del municipio de Maturín presidente excelente mira la gente está comunicada por acá me manda la alcaldesa de Caracas Carmen Teresa me manda mira están todos reunidos ahí en la sede del PSUV en Caracas la nueva sede reunidos con la juventud viendo el programa mi saludo allá vale están en la sede saludos trabajando tomando notas avanzando saludos a todos los que están conectados por medios redes y paredes bueno Ernesto ¿qué te digo yo? vete tú personalmente vete deja lo que estás haciendo ahora deja lo que estés haciendo ahora y vete directamente a la casa de Gauri con los voceros de la Juveche de los consejos comunales los jefes y jefas ella es jefa de calle con los de comunidad y me das un reporte ahora métele el ojo el ojo del amo es el que engorda el ganado dicen mete tú el ojo mira te estoy viendo Ernesto métele el ojo compadre tú mismo personalmente encabeza la comisión que va para allá y me reportas inmediatamente un CDI es muy importante para la comunidad la salud es demasiado importante que la gente tenga su servicio de salud su CDI funcionando y yo te llamo ahora cuando termine el programa me mandas un videito hazte un videito y yo lo publico por mis redes Marquez Pilas Moscas que te parece Ernesto adelante su orden será cumplida presidente hoy mismo al terminar su programa nosotros nos abordemos vamos a abordar en este caso el espacio nos reuniremos con los líderes y lideresas de comunidad y bueno le estaremos mandando el reporte de manera inmediata hoy mismo presidente este es un líder dinámico joven líder del pueblo de Monaga gobernador electo por el pueblo ahí estamos un equipo así un equipo un solo gobierno un solo equipo Gauri estás conectada todavía ¿qué me dices? aquí estoy todavía conectada bueno y también aprovechando la oportunidad de que se felicitar también la parte que estamos estaban y fueron trasladados hacia otro CDI lamentablemente lamentablemente se entrecorta tus palabras pero Gaudi te felicito como jefa de calle hay que seguir esa labor de liderazgo de trabajo por la comunidad y bueno esperen por allá allá va Ernesto Luna el gobernador de Monaga va con todo su equipo y yo espero tener buenas noticias buenas noticias empujando empujando las soluciones desde Maduro con Maduro más con Maduro más empujando soluciones señor presidente y queremos mostrar en ese contexto de dar soluciones a las comunidades una experiencia que corresponde aquí a la Gran Caracas rememorando el 18 de agosto de 2022 cuando entregó más de 139 unidades de Jeep autobuses para 32 rutas de la Gran Caracas queremos mostrar este ejemplo a toda Venezuela en este seguimiento de la gestión de gobierno y el impacto en una categoría que no es priorizada en el 1 por 10 del buen gobierno pero que este es parte de las bondades del sistema que permite a la población venezolana generar el reporte y la denuncia queremos trasladarnos a ese día de agosto de 2022 cuando junto al equipo de la Gran Caracas entregaba estas unidades de transporte veamos excelente aquí van 139 yises para el transporte del pueblo y así seguiremos nosotros en todo lo que son las próximas semanas y meses de este año 2022 del 2023 del 2024 rumbo a 3R.net 2030 ya lo saben aquí les dejo nuevecito de paquete de paquete el que se empeña en hacer el bien lo logra y nosotros nos empeñamos en hacer el bien y que dice la gente en la calle señor presidente visitamos tres parroquias el valle 23 de enero y el junquito y justamente conversamos con las comunidades y le envían el siguiente mensaje estamos bastante contentos con este servicio desde que empezó a funcionar llegar aquí más las escaleras es fuerte entonces gracias que nos mandaron este por la aplicación Benac tuvimos esta oportunidad que ponga todas las líneas todas estas líneas en todas las partes donde pueda ponerla a los niños a los estudiantes dos bolívares y los adultos cuatro bolívares que están incapacitados no se les coja es poder ofrecerle esa ayuda que muchos necesitaban y que no estaba al alcance de su bolsillo me dicen operador no tengo para pagar pasaje será que me das la cola y uno con mucho gusto móndese la idea de esto es unirnos cada día más y yo creo que esto va a generar más empleo necesitamos que si nos ayudan con más unidades es perfecto porque Luis Hurtado tiene una capacidad de habitante demasiado grande excelentísimo invito a la comunidad a todo aquel que usa estos gis por estos medios que usan la línea 58 cualquier incomodidad cualquier reclamo pueden hacerlo por ahí y también el uno por diez gracias a la aplicación actualmente contamos con los gis que en realidad es bastante beneficioso es favorable porque nosotros hemos en algunas oportunidades hemos reportado a nivel de electricidad inmediatamente han respondido a eso en mi comunidad les hablo de esa aplicación que es muy sencilla porque de verdad están haciendo efecto esas denuncias Luis Hurtado quiere al presidente de la república y lo dice y la línea de Luis Hurtado se llama Maduro de verdad súper orgullosa y feliz de trabajar acá en Transcaraca y nada pa'lante pa'lante pa'lá bueno para adelante hasta allá excelente por aquí me van llegando mensajes aquí está el equipo de la gobernadora de Aragua Karina Carpio mira estamos este programa además es un programa de gobierno eficiente de calle mi saludo allá en Aragua todos están conectados así tenemos que estar conectados con el trabajo permanente muy importante seguir empujando el uno por diez la atención de la gente escuchar al pueblo atenderlo de manera inmediata buscar soluciones resolver los problemas las bricomiles activadas revisen ustedes gobernadores gobernadoras revisen las bricomiles de su estado que les hace falta apoyarlas en todo dinamizar 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 y ahora entonces nos vamos a otro segmento con Maduro más el segmento del bloqueo y el antibloqueo ellos nos bloquean y nosotros luchamos con nuestra inventiva nuestra inteligencia y nuestro amor para desbloquear a Venezuela hay que desbloquearla con el trabajo fecundo y creativo vamos a ver este segmento adelante negarle al pueblo venezolano el acceso a los alimentos fue una estrategia central del bloqueo bajo la presidencia de Donald Trump la sanción al programa CLAP la paralización en bancos internacionales de pagos dirigidos a la importación de semillas alimentos e insumos para la producción agrícola junto a la persecución judicial a las empresas del sector alimentario fue constante en estos años en enero de 2017 varias entidades financieras internacionales se negaron a procesar un conjunto de operaciones de pago ordenadas por el gobierno de Venezuela estas transacciones iban dirigidas a la ejecución del plan nacional de semillas por un monto de 297 millones de dólares afectando de este modo la producción de alimentos del país estamos en el estado Miranda municipio de Huaycaipuro estamos en el sector Pozo de Rosa vía El Jarillo la finca se llama finca Salas este proyecto comenzó aquí en la finca como en el 2012 sembrábamos hortalizas pero entonces después vinimos con la papa con una papa canadiense en el transcurso del año 2017 hubo un convenio con Codacic se hizo un convenio con los agricultores de la zona y los de esta finca y empezaron a ir a media a informarse las sanciones y también la pandemia nos paralizó por completo nos quedamos sin semillas sin pesticidas para poder producir entonces costaba conseguir las cosas sacando nosotros mismos la semilla aquí todo es más rentable más económico y el producto puede ir al público más barato soy donaldo gil estoy orgulloso de sembrar alimentos para el país sembrar con semillas propias semillas soberanas semillas libres transgénicos semillas sana aquí tenemos a donaldo gil acompañado de nuestra ministra de ciencia y vicepresidenta de gobierno para la ciencia la salud y la educación unidos los dos está gabriela junto a donaldo donaldo como fueron logrando esto el tema de la semilla y todo este tema productivo donaldo presidente buenas tardes buenas tardes y a toda la audiencia que tiene este programa buenas tardes estamos por aquí trayendo el papa y en abundancia al país esta papa como vieron en el video en el 2017 por medio de CODACY y la ingeniera Mariela Jiménez Gabriela Jiménez perdón con la ayuda de ellos asesorado también por el gobernador Héctor y el ministro Castro Soteldo hemos le hemos dado duro a la siembra de papa ahí en Pozo de Rosa todo esto se ha logrado gracias a Dios también le damos gracias a Dios porque con la ayuda de Dios hemos también podido surgir adelante por medio del bloqueo y las sanciones que hemos tenido ha sido muy difícil ha sido muy difícil para el país y para nosotros producir ha llegado un momento que ahí en la empresa donde yo estoy en la empresa de Agrofinca Sala nosotros empezamos a sembrar esta papa en el 2017 entonces gracias a Dios porque hemos hemos triunfado verdad como usted dijo hace rato por la constancia no hay bloqueo que nos pare presidente nosotros seguimos adelante produciendo nuestra papa así como viendo el video gracias a Dios por nuestro esfuerzo hemos podido seguir adelante sembramos empezando en el año 1999 empezamos con una etapa hacia hoy en día con el esfuerzo de todos los trabajadores y como usted dice que el ojo del dueño engorda el ganado con nuestros patrones ahí trabajando duro hemos podido ahora 27 hectáreas tenemos cultivadas presidente tenemos café gracias a Dios para el fin de año vamos a tener casi 100 mil matas de café en la finca una guarada chico toda la finca está sembrada presidente las 27 hectáreas bueno gracias a Dios excelente estamos sembrando la papa la maría bonita que era más rendidora la que se ha atado más allá esa papa que tienes ahí en la mano maría bonita verdad si señor maría bonita y que dice la ministra gabriela que ha estado siempre en todos estos experimentos la soberanía alimentaria pasa por garantizar la semilla el trabajo en la tierra ministra gabriela gracias presidente gracias Gil esta es una experiencia que se encuentra en 18 estados del país presidente son 3500 familias campesinas esto supera más de 1600 hectáreas productivas que van desde la genética desarrollada por biotecnología nacional en manos de campesinos gracias a la ley de transferencia del poder popular se transfirió un laboratorio de biotecnología a 3600 metros de altura en el páramo de mocuchíes hoy lo liderizan y lo gestionan campesinos y campesinas que se han apropiado socialmente de la biotecnología hoy sustituye importación por 440 millones de dólares anuales la producción de semillas de papa de Venezuela genética de alta calidad fitosanitaria semilla sana segura soberana y cuando vemos la papa de consumo vamos a decir que también sabrosa son las 4 S que tiene el proyecto de la alianza científico campesina además presidente de estar en 18 estados del país el 58% de la mano productiva son mujeres campesinas que junto con sus niños preservan el biopatrimonio de la genética de papa en Venezuela Venezuela es centro y origen de biodiversidad de la papa la papa llegó a Europa presidente después de la segunda guerra mundial a Camarlam Bruna la papa es de América de la cordillera Andines originaria tenemos más de 110 variedades genéticas de papas rescatadas que forman parte del biorecurso y el patrimonio fitogenético de Venezuela y de todos los venezolanos esta experiencia presidente además de darnos soberanía nos permite sustituir importación producir de una forma diferente garantizar toda la cadena productiva de papa en manos de los campesinos y que ocurra realmente el empoderamiento y garantizar la salud del pueblo venezolano con alimentos sanos sanos seguros soberanos y sabrosos y sabrosos venciendo el bloqueo con la ciencia la tecnología el trabajo a estas 3500 familias paperas bueno nuestro aplauso y nuestra felicitación familia productiva de Venezuela felicidades y ahora nos vamos a otro segmento un segmento de la juventud bien bonito porque la juventud tiene sus formas de expresarse de manifestarse de ocupar sus espacios la juventud ocupa sus espacios maravilloso de verdad que maravilloso uno siempre recuerda esa primera juventud ahorita estamos en la etapa de la juventud acumulada yo cumplí 60 años noviembre una juventud cultivada una juventud acumulada la energía intacta la fuerza de batalla intacta y me alegro mucho cuando veo la juventud venezolana ocupar sus espacios manifestarse con alegría con dinamismo con energía vamos a ver esta experiencia bien bonita de la juventud venezolana para todos ustedes jóvenes de la patria que están allí pendientes siempre de hacer algún deporte alguna actividad que los llene de felicidad tenemos listo el video vamos a ver esta experiencia tan bonita de esta juventud venezolana adelante me inicié aproximadamente cuando tenía alrededor de 13 más o menos y ya a partir de ahí empecé mis entrenamientos y estoy todavía con la patineta lo primero que se necesita es que te guste que te guste bastante que lo hagas con cariño y con corazón y después está enfocarte en llegar lejos en un futuro verte de verdad en lo que quieres ser es un deporte muy bonito a pesar de tantos golpes y caídas hay muy buena recompensa detrás de todo eso es mucha disciplina y es una buena lección de vida ya que así como te caes te levantas yo lo practicaba primero por el complemento porque me ayudaba a más fuerza en el surf y luego empecé a tomarlo más en serio más de competencia y pues me gustó mucho se puede hacer vida dentro de las instalaciones y le agrega un bonito detalle dentro de lo que hay gracias a Dios no solamente sea patineta sino BMX scooters rollers más disciplinas mientras que más se metan dentro de la movida del parque muchísimo mejor hay más vida y mucha buena vibra todos los skaters se complementan es como una familia y siempre nos ayudamos unos a los otros bueno excelente esta demostración de colorido y alegría y aquí los tenemos en el estudio invitados se trajeron su patineta nos tienen que patinetear aquí en el estudio no sé cómo van a ser aquí está Ailén Villarruel patinetera skater Pavel Paez patinetero y el entrenador Marvin Morales ¿verdad? Ailén ¿cómo estás tú? bienvenida hola presidente muy bien muy feliz de estar aquí y mostrar lo que somos nosotros bueno ¿cómo está eso? pues cuéntamelo ¿cómo está la actividad diaria permanente? claro practicando todos los días haciendo lo mejor cada día para poder salir y representar a nuestro país ¿tú qué edad tienes? 16 años 16 añitos vale qué bueno o sea que tú naciste ¿qué en el 2005? 6 2006 ¿ah? esta es la juventud del siglo XXI ¿y desde cuándo estás patineteando? bueno yo empecé a patinar hace un año cuando me propusieron participar en un chequeo para los Juegos Sudamericanos de Rosario en Argentina ¿verdad? ¿y entraste directo? bueno quedé en tercer lugar en el chequeo y quedé como preselección coño tienes cualidades ¿verdad? ¿dónde practicabas patinetes? bueno yo practico en los símbolos en el lugar que nos nos tiene nos mantiene el entrenador Mamrie Morales que es un buen parque que es muy mantenido y abierto para todas las disciplinas yo siempre paso por ahí con Cilia cuando vamos para la casa y vemos eso full todos los días ¿verdad? sí ahí vienen muchachos de todos lados sí bueno nosotros estamos construyendo un parque grande grande ¿en dónde? en Simón Bolívar ¿dónde es eso? en el parque del este me está diciendo Delsi estamos ahí avanzando no sé si hay imágenes estamos construyendo un parque para los patineteros y las patineteras y además hay que seguir aquí está el ministro de deporte Mervyn Maldonado brindándole brindándole todas las condiciones para que esta generación más joven tenga su actividad sana siempre estoy pendiente de eso Ailén Pavel Marvin que la juventud tenga opciones sanas para su desarrollo eso es tan bonito tan importante ¿verdad? poder crecer en el deporte en la educación ¿qué estás estudiando Ailén? yo curso quinto año de bachillerato en el liceo Jesús Obrero ah que bueno imagínate y dedicas cuantos días a la semana para practicar bueno si puedo todos los días preferiblemente y los días que me tomo de descanso son porque salgo de mi liceo a las 4 de la tarde y descanso tarde pues claro descanso un poquito y patineteas por la calle tú vas por la calle a veces algunas veces te vas al parque por la calle a veces también bueno vamos a escuchar a Marvin Marvin tú estás patineteando de hace ¿cuánto tiempo? hola buenas tardes señor presidente gracias ¿cómo estás? bien chévere yo tengo 23 años patinando 23 años patinando tengo 38 años tienes 38 de chamito empezaste a patinetear ¿dónde? ¿en qué parte patineteaba? en los teques en los teques por las calles sí por las plazas por todas las plazas no había parques había poco parques claro después de que empezaron a surgir algunos parques ¿verdad? sí y ahora eres entrenador entrenador de la selección nacional y también tengo una escuela también ahí mismo también en el parque ¿verdad? ¿y qué hay que hacer para entrar en tu escuela? pedir llevar su cédula y con la mamá y el papá siempre la familia yo siempre me enfoco que esté la familia con su con su muchacho hay algunas excepciones que nosotros que van solo pero nosotros tratamos como de ser la familia de ellos porque todos a veces hay problemas sociales y nosotros ayudamos a eso tenemos unos niños allá en la plaza que nosotros nos ayudamos que nos ayudamos con patineta y bueno los entrenamos importante ¿verdad? darle opciones a esa juventud de 12, 14, 16, 17, 18 que es una edad compleja porque uno está buscando opciones en la vida está viendo la vida hacia adelante está dejando de ser niño de ser niña y estás viendo la vida hacia adelante y entonces el deporte siempre es una buena opción siempre siempre es una buena opción porque te da disciplina te da valores de de trabajo de perseverancia yo en mi época en mi época en mi época no existía la patineta uno era patinaba con patines patines de hierro Jorge Rodríguez ah plenipotenciario patines de hierro tú eres de la época de los patines de goma cuatro ruedas tú eres más joven entonces después llegaron los patines de goma pero la época de las patinetas realmente llegan en los 90 en los años 90 ¿verdad Maru? llegó un poquito antes en un parque le decía patirrin patirrin en 85 que también vino a super skate show que es un show que hicieron en el poliedra y ahí fue donde se empezó a masificar más el skateboarding y ahora sí es masificado hay muchachos por todos lados y yo me encargo de eso de masificar el deporte ah que bueno y de la selección nacional también también bueno tengo un gran trabajo ahí ahí está Pavel vamos a escuchar a Pavel Paes Pavel patinetero Pavel buenas noches señor presidente muchas gracias por mencionarme este y sí con mucho gusto soy skater skater ¿desde cuándo estás practicando? más o menos desde los 12 años ahorita ¿cuánto tienes? ya tengo ya 20 años y gracias a Dios he logrado ciertas cosas gracias a la patineta una de esas así comentándoselo este pude viajar a Roma y en la World Skate Shop que es como la FIFA dentro de lo que es la patineta pude dejar el país de 180 participantes llegar al número 102 oye que bueno perseverando ¿verdad? sí sí siempre con la mente positiva dentro de las técnicas así mismo y gracias al entrenador también que nos ha brindado apoyo tanto psicológico como físico para poder llegar y poder surgir y surgir y seguir hacia adelante ¿cuándo fuiste a Roma? hace más o menos en septiembre del año pasado si no me equivoco ¿estaba haciendo frío por allá? estaba haciendo calor tiempo de calor claro un calor bien fuerte por allá esos calorones que están pegando en Europa es el cambio climático así mismo señor presidente unos unos calorones tremendos ¿y dónde competías allá? en Roma sí en Roma que había un parque algo así sí había un parque hecho específicamente para esa disciplina donde participamos los mejores de nuestros países por así decírselo y bueno ahí nos pudimos desempeñar pudimos dar la representación del país y bueno gracias a Dios dejándolo dentro de todo bien bueno hay que seguir dándole la práctica permanente y representando bueno el aprendizaje de las técnicas ¿qué me vas a mostrar? ¿tienes alguna técnica que me trajiste? este si quieres puedo hacer una exhibición ando un poco lesionado pero si me lo permite ¿te caíste? ¿te diste tu golpe? sí pero gracias a Dios son cosas cajas en el oficio así mismo señor presidente hay que caerse y levantarse caerse y levantarse caerse y levantarse claro siempre a este pie listo bueno paver vamos a ver a Pavel ok ya con ustedes Pavel Paez ahí está miren este piso está bueno para ti ¿verdad? está bellísima dale Pavel tranquilo como que estuvieras en Roma pues eso tenemos que aprender esa técnica Jorge Rodríguez vamos a ver Jorge Rodríguez el planipotenciario pégale el ojo Jorge mira ahí está eso es esa técnica no es fácil porque es darle varias vueltas a la patineta ¿ves? dale vale a la tercera va la vencida vale a la tercera va la vencida correcto eso un aplauso pues para Pavel gracias Pavel esta juventud hermosa vale Pavel Pavel y todo el apoyo lo que necesiten pídanlo para que sigamos adelante con los skaters con los patineteros y las patineteras con la juventud venezolana hay que crear oportunidades para la juventud oportunidades para el buen proceder para la vida sana mente sana mente sana cuerpo sano vida sana una sociedad sana para que todos podamos compartir la felicidad de la vida y que la vida sea un tránsito provechoso sea un tránsito de felicidad por eso hay que cuidar la educación el deporte la cultura y la vida de nuestros niños de nuestras niñas y de nuestra juventud les doy las gracias vamos a darle un aplauso pues a estos muchachos y muchachas y ahora nos vamos en el programa número 2 con Maduro Más vamos a ver que dice Cira Cira nos tiene a un invitado Cira en conociendo a conversaremos con Eduardo Aristigueta él es caficultor ganador del encuentro internacional de cafés y especialidad venezolano 2022 taza de oro y el mejor café de Venezuela 2022 taza de oro excelente aquí tenemos entonces a un hombre que conocimos en la feria internacional del café la feria internacional del café que nos trajo verdaderamente grandes sorpresas para nuestro país nos trajo buenas sorpresas para nuestro país Eduardo así es buenas noches señor presidente muchas gracias por la invitación a su programa quería decirle que hoy además del día de la diplomacia por la paz es el día del caficultor también es el día del caficultor internacional entonces quisiera enviarle mi felicitación y agradecimiento a todo el gremio de caficultores que están haciendo un esfuerzo enorme por darnos un producto de altísima calidad recuerda la feria internacional del café que se armó el año pasado así es ahora ya estamos a las puertas de la segunda feria internacional del café ¿cómo se preparan ustedes los caficultores del país? bueno ya la mayoría de los caficultores entregaron sus muestras este año va a ser muchísimo más reñido los caficultores aprendieron mucho más de lo que son los procesos donde realmente es donde se resaltan las virtudes organolépticas del café entonces van todos muy bien preparados entonces va a ser bastante interesante va a estar más intensa ¿verdad? mucho más intensa ya yo sé que hay más de 400 caficultores inscritos que ya entregaron muestras más de 400 más de 400 y todos con un café de altísima calidad ¿qué es así? el tuyo es extraterrestre el café de Eduardo es extraterrestre se los alerto y se los advierto de verdad yo probé café de varias regiones del país y luego los tres clasificados el número uno que es el café de Eduardo el número dos y el número tres ese día que tuvimos la feria internacional del café y de verdad que es un sabor fuera de serie ¿por qué tú crees que has podido lograr ese aroma ese sabor esa calidad del café? bueno primero sin duda la calidad de la tierra es una de las cosas que influye más en eso nosotros estamos ubicados dentro del parque nacional del Ávila de Guaray Garrepano en unas tierras que tienen tradición cafetalera desde 1850 es importante destacar que entre el año 1890 y 1910 el café venezolano era considerado el mejor café del mundo y era el que determinaba tanto calidad como precio a nivel internacional y la denominación de origen que había en Italia era Caracas Blue esa es una de las razones por la cual nosotros nos llamamos Ávila Blue es por buscando nuevamente recuperar esa esa calidad y y y traer nueva y dar a conocer el café venezolano en el mundo que estaba bastante olvidado entonces genética viene después el manejo agronómico que le deja la planta por supuesto y lo que es es la precosecha y la poscosecha como se agarra el fruto del café que está en su óptimo estado de madurez y después vienen los procesos que que pueden ser no puede proponer el café lavado el café honey o el café natural y hay unos que tienen fermentación otros que no pero esa calidad y esa exaltación de sabores se consigue normalmente a través de los procesos bueno imagínate esto es una conferencia magistral y se secan muy artesanalmente en camas africanas al sol que lo hace artesanal pues y bien particular conserva ese sabor original así es que viene de raíz un comentario muy importante que hiciste Eduardo ¿no? como caficultor de nuestras montañas sagradas Guaraira Repano Venezuela entre 1890 y 1910 era considerado el mejor café del mundo y era el café marcador de calidad y precios en el mundo hasta que llegó el petróleo es correcto ¿me están escuchando? muchachos muchachas hasta que llegó el modelo dependiente del petróleo el petróleo vino a ocupar todo y el campo venezolano y la producción venezolana fue relegado un segundo o tercer lugar para atrás para atrás para atrás y de productor nos convertimos en importador neto de todo 1910 1920 hasta nuestros días todo lo que nos ha tocado vivir en estos años obligó obligó en general a las fuerzas productivas de Venezuela a sacar la cara a decir hay que echar para adelante a Venezuela hay que trabajar hay que producir y bueno comienza como desde el ave fénix de 100 años a resurgir desde la ceniza una Venezuela productiva una Venezuela nueva que apunta a la diversificación y al crecimiento de una nueva economía valga el comentario 1890 1910 fuimos el mejor café del mundo y yo les puedo decir hoy me guardan el secreto por ahí Venezuela tiene el mejor café del mundo me consta más de 350 marcas diferentes de café diversificado la producción y el mercado cafetero interno nacional y ahora hay que diversificar la exportación y ocupar nuestro espacio porque me consta que desde hace muchos años se llevan el café para fuera del país le ponen marcas de otros países y lo venden como que lo hubieran producido en otros países eso me consta no es un chisme es una verdad ahora estamos recuperando café producido en Venezuela se vende en Venezuela se distribuye en Venezuela es saboreado por los venezolanos por las venezolanas y tenemos que empezar a exportar café de la máxima calidad para eso la próxima feria internacional del café la segunda feria internacional que como dice Eduardo va a estar más competitiva intensamente competitiva que trajiste por ahí bueno le traje le traje bueno por supuesto medio kilito ya molido de nuestro café que quisiera que que disfrutara de de este delicioso aroma extraterrestre confirmado esto es un exquisito de verdad disfrútelo y esto es único el otro café que tú me regalaste cuando ganaste el primer premio bueno de repente desapareció tuvimos algunas visitas en la casa de familiares y se llevaron el café así lita cuando yo dije prepárenme un cafecito no se lo llevó tal este es mío así lita y antes de terminar el programa me quiero tomar una tacita del café Ávila Plus café marcador Ávila Plus felicidades muchas gracias felicidades que Dios los bendiga a ustedes los cafecultores del país muy amables muchas gracias y nos vemos en la feria internacional si Dios quiere ¿tú crees que gané esta vez otra vez? ahí vamos ahí vamos yo creo que sí felicidades bueno aplauso bueno exquisito de verdad y vámonos al motor económico ahora Venezuela productiva Venezuela con sus motores tenemos que producir en todos los ámbitos en todos los motores Venezuela y sus motores productivos tenemos un video para que vean esta experiencia el turismo el arma secreta de la Venezuela productiva del siglo XXI Venezuela lo tiene todo para el turismo vamos a ver este video adelante Venezuela nosotros en esta sección de los motores productivos pues también nos hemos puesto en movimiento como lo dijo el presidente de la república y esta semana nos fuimos al estado Nueva Esparta para conocer la experiencia del desarrollo del motor turismo como lo decía el jefe de estado antes de entrar en materia con algunas cifras interesantes vamos a presentar algunas de las imágenes que pudimos recoger en este recorrido que el equipo de producción hizo por algunos espacios del estado Nueva Esparta sobre todo para conocer la experiencia del desarrollo de infraestructura hotelera en esta entidad de Venezuela del estado Nueva Esparta que han estado haciendo junto con el trabajo del ministerio del poder popular para el turismo también la inversión de los sectores económicos privados los empresarios privados que han apostado por Venezuela en materia de turismo y han presentado estas propuestas de inversión para la renovación de algunas instalaciones pero también para la construcción de instalaciones nuevas como se pueden apreciar en diferentes hoteles que están en plena marcha en el estado Nueva Esparta recibiendo a cada vez más turistas pero presidente hay un tema que también es sumamente importante que queremos compartir con usted y con todo el pueblo de Venezuela y ha sido el movimiento del turismo proveniente de la Federación de Rusia turistas que cada vez se han incorporado estos planes de visitas de la Federación de Rusia y que han generado no solamente ingresos para nuestro país sino también una conexión de manera cultural con los pueblos de América Latina pero en especial con el pueblo de Venezuela y más aún con la isla de Margarita recogimos algunas experiencias presidente y como usted lo dijo al inicio queremos compartir un video que el equipo de producción preparó que usted ha solicitado para que veamos cómo se está llevando la experiencia de estos turistas rusos allí en la isla de Margarita veamos esta semana nos trasladamos al estado Nueva Esparta bienvenida Margarita gracias entidad que expande y fortalece el motor turismo con la llegada de un nuevo grupo de visitantes provenientes de la Federación de Rusia desde que inició el convenio ya son más de 22 mil los turistas rusos que han disfrutado con la belleza de Venezuela tenemos vuelos charter directos de Moscú con una capacidad de unos vuelos de 400 personas entonces eso tres veces a la semana significa un volumen de 1200 turistas que llegan constantemente y salen las mismas cantidades eso mueve la economía de la isla el trabajo que se está haciendo para desarrollar el turismo receptivo en Venezuela lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Turismo en donde está dando la oportunidad para promocionar a Venezuela en todos aquellos mercados que ven en Venezuela el destino turístico que ellos buscan en conexión aérea directa Moscú por la mar se abren las puertas de la diversificación de la economía nacional y reafirman que el país es una excelente opción para el turismo internacional la isla margarita la verdad tiene naturaleza espectacular igual como clima clima todos los días está muy cómodo no está muy caliente y también no está ni frío casi no hay lluvias entonces yo creo que para disfrutar Venezuela es muy interesante oportunidad brisa tropical el sol caribe la gente todo se junta para recibir a los viajeros que siempre quieren volver Venezuela es abierta al futuro presidente la experiencia de turistas rusos que están el día de hoy disfrutando de la isla de margarita y ya sabemos pues toda esa campaña que también ha acompañado en muchos casos de manera negativa se rompe pues con la el testimonio de estas personas que están en este momento disfrutando de las bondades de la isla de margarita presidente si tiene algún comentario alguna pregunta correcto porque tenemos unos invitados está el ministro de turismo alí padrón y él se trajo como invitados especiales a un director de un hotel el hotel Whitham de margarita a nicolás carpatti bienvenido y a marcelo ritmaudo director de la operadora turística overtours que dice alí con los invitados conversaditos vamos a comentar cómo va la actividad turística saludo presidente muy buenas noches bueno la actividad turística desde el año 2021 finales del año 2021 ha venido en completa recuperación en venezuela general y particularmente en el estado de nueva esparta nosotros comenzamos esta operación turística en el mes de septiembre del año 2021 y se ha venido avanzando comenzamos con seis hoteles ya van por más de veinte hoteles y la proyección es interesantísima señor presidente hasta el día de hoy se habían contratado ciento cuarenta y ocho vuelos hasta este día y la proyección a diciembre de dos mil veintitrés contando Rusia Cuba Polonia Colombia Italia España es a tener a doscientos ochenta vuelos contratados solamente en vuelos charter directo hasta la isla de Margarita lo que ocasionará pues un incremento mucho más de los ingresos y la recuperación no solamente de la isla porque de allí salen charters también hacia otros destinos de Venezuela como el caso de Canaima Caracas y otros destinos correcto aquí tenemos a Nicolás Carpatti y a Marcelo que me dicen cómo está la actividad cómo la visualizan buenas tardes señor presidente muchas gracias por la Nicolás ¿cómo va la actividad Nicolás? muy bien nosotros después de la pandemia de verdad que nos fue muy mal ahí en ese momento nos pudimos recuperar hicimos una buena burbuja con la liga con la superliga ahí de verdad hicimos un buen un buen trabajo junto con mi equipo que está conmigo y con mi persona y de ahí para adelante hemos ido creciendo somos somos también huésped perdón tenemos huésped ruso dentro del hotel lo tratamos muy bien con nuestra calidad de servicio que nos cadastra ¿en qué parte Margarita queda ese hotel? ¿en qué parte queda ese hotel? en Por la Mar en Por la Mar usted no visitó en la cumbre claro recuerdo sí 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 es un hotel de mucha actividad y Marcelo ¿qué me dice Marcelo director de la operadora turística Overtours? buenas noches presidente un gusto acompañarlo en su segundo programa más comaduro bueno bien es un trabajo bastante fuerte siempre en coordinación con el ministerio de turismo queremos agradecer a la viceministra al ministro alipadrón que todos los proyectos que hemos traído a la mesa pues siempre hemos tenido el apoyo desde el inicio de cuando estábamos esa semana radical esa semana flexible fuerte ¿verdad? muy fuerte muy fuerte muy fuerte y Margarita vivimos el turismo y estábamos completamente cerrados yo recuerdo vale Marcelo fue esta operación la que le dio el punto de partida al turismo internacional tanto en Venezuela como en la isla de Margarita y por eso quiero agradecerle en nombre de todos recuerdo muy bien los días de la pandemia 2020 2021 y parte del 2022 lanzamos la flexibilización total noviembre 2021 y teníamos que recuperarnos de cero en el caso del turismo buena parte de los hoteles del país fueron parte de la operación contra la pandemia ustedes recuerdan que Venezuela aplicó un método nuestro muy venezolano todo aquel que estaba contagiado con síntomas o sin síntomas iba a un hotel ¿se acuerdan? ah tremendo un método estricto fuerte radical que permitió que nuestro país pasara la pandemia con números únicos en el mundo de vida salvada de gente cuidada y entonces eso impactó muy fuerte muy fuerte la actividad turística en todo el país Alí señor presidente la recuperación ha sido desde entonces importante el estado Nueva Esparta que fue uno de los estados más afectados por la pandemia es uno de los estados que ha tenido la mejor recuperación en Venezuela solamente en temporada de semana santa casi 90 mil personas visitaron el estado Nueva Esparta y tuvieron una ocupación en espacios turísticos emblemáticos de Nueva Esparta como el caso de Cubagua Coche y el Yaque y el agua del 100% de ocupación y lo que es más importante la percepción de los turistas del estado Nueva Esparta y del turismo en general es de más del 90% a nivel nacional así que están dadas las condiciones señor presidente siendo Venezuela un país mega diverso un país multidestino y un país de paz están dadas las condiciones para que nosotros avancemos de ese modelo rentista que usted ha venido hablando ahora el modelo rentista a un modelo económico productivo teniendo en el turismo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y la inclusión social correcto bueno vamos a dar un aplauso pues a todos los operadores turísticos del país gracias Nicola gracias Marcelo gracias Ali Nicola Marcelo y Ali seguir avanzando en el motor turístico vital todo el apoyo a los emprendedores del turismo a todas aquellas personas que ponen una posada que regentan un hotel a todos los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades turísticas del país verdaderamente maravilloso el turismo va resurgiendo brillando ocupando un espacio en la actividad económica generando empleo empleo estable permanente generando actividad económica bueno generando felicidad porque el turismo es felicidad el turismo nacional fortaleciéndose cada vez más el turismo nacional y además el turismo internacional abriendo las compuertas y construyendo el camino para el turismo nacional bueno felicidades y ahora nos vamos al segmento deportes juegos deportivos del alba como van esos juegos deportivos adelante Mervin buena noche presidente gracias por la invitación y felicitaciones por su segundo programa con maduro más una nueva forma interactiva los juegos del alba como usted nos convocó en esta nueva etapa del renacimiento han renacido luego de 12 años vuelven 11 naciones que están en competencia son 3.500 atletas entre entrenadores delegados que están viendo acción en 33 disciplinas deportivas en Caracas Miranda La Guaira y que han tenido de estos 10 países del alba como usted los mencionó un país invitado la federación rusa y que en 29 instalaciones deportivas que han sido inauguradas y otras rehabilitadas y han estado al 100% de las condiciones vienen desarrollándose por lo más alto hoy estamos en el cuarto día ya presidente del desarrollo de estos juegos que además han tenido una cobertura especial transmisión en vivo por TV por TV fan cobertura por venezolana de televisión también por vía de internet por el streaming por la aplicación especial y bueno demuestra lo que la juventud de Venezuela y la juventud del alba está desarrollando en este caso particular como usted lo referenció ahorita con nuestros muchachos de la patineta en este caso particular bueno el deporte que se enrumba hacia lo que usted creó el plan sueño olímpico y paralímpico París 2024 excelente mira me llegó el café Ávila Blue para envidia de todos y de todas esto es una exquisitez son las 7 y cué son las 7 y 36 ya llevamos dos horas y 36 minutos de programa y se ha ido mira volando dinámico bonito fresco es una actividad chévere chévere de verdad yo estaba pensando algo vale voy a pensar en voz alto Silvia Silita todo el mundo está esperando que trae con Silvia hoy con Silvia está preparado el segmento con Silvia que trae ay Silita Silvia trae algo bonito ya viene con Silvia Silvia está bonita toma la cámara Silita tiene una alergia que le pegó fuerte y se le estaba transformando en una constipación estaba un poquito constipada y yo le dije vamos que eso se te quiten el programa el programa lo cura todo y mira que bonita está Silita vale ah como le dice Sira super Silita ah bueno aquí está el café Mervin que me traes que me traes tú ahí Mervin que tienes en la mano que te veo ahí también presidente además hoy ha llegado a nuestra patria nuestros muchachos de la selección nacional de fútbol sub 17 que se han clasificado al mundial de la categoría presidente y con su permiso le hago entrega de estas camisetas que han sido firmadas por ellos han sido recibidos en nuestro país y nos llena de mucho orgullo que nuestros muchachos esta juventud siga brillando bueno aquí está estoy recibiendo la franela firmada ah la franela firmada por la sub 17 que se acaba de clasificar al mundial tremenda clasificación tuvo ganándole a Chile a Paraguay tremendos triunfos muchachos aquí brillando la juventud brillando más que nunca la juventud de oro la generación de oro es la generación de oro de Venezuela que nos llena de orgullo bueno como se ha desarrollado el deporte Mervin uno se pone a ver a todos nuestros deportistas a los atletas a las atletas en todas las disciplinas en todas las disciplinas en el deporte se ha dado un fenómeno de diversificación de todas las disciplinas y bueno nosotros estimulamos la práctica deportiva práctica deportiva mente sana cuerpo sano vida sana sociedad sana ¿ah? ahí están las cuatro sanas mente sana cuerpo sano vida sana sociedad sana es lo que queremos ¿verdad? como padres y abuelos que somos mente sana cuerpo sano sociedad sana y todos somos sanos ¿ah? así que les agradezco muchachos por este regalo tan bonito lo voy a poner aquí en Miraflores le voy a poner su lugar especial en Miraflores porque es el regalo de los muchachos de la selección nacional de fútbol sub-17 que van al mundial de fútbol a representar a Venezuela excelente éxito total juegos del alba quintos juegos del alba éxito total y vamos a seguir allí viendo los juegos del alba como la juventud de América Latina y el Caribe brilla y ahora nos vamos a un segmento que les va a gustar mucho lo más viral ¿qué es lo más viral hoy? ¿quieren verlo? ¿ah? en TikTok lo traemos de TikTok lo más viral a esta hora y en estos días ¿quieren verlo? ¿ah? ¿se lo van a perder? no se lo pierdan pues adelante lo más viral mira este mal parado aquí no respetas pásate para allá ¿no estás viendo la raya amarilla? grueso tota no está bien, está bien mierda compórtate no me di cuenta pues ya mira yo me subí hasta aquí que está trancado sí buenas a la orden chica que mi tarjeta tiene un error ¿qué error va a estar teniendo? ay no métele salga eso es lo que necesite es real espérame un momentico ay señora pero qué le pasa qué le pasa qué te pasa a ti tú crees que no te vi que te saltaste el torniquete ese ay no sabía tenía tu juego montada en el metro no yo quiero ser trabajadora al menos pero señora no tengo ría buenas tardes caballero no no te roncando nada ¿por qué te estás haciendo el dormido? ¿no estás viendo en los puertos que estás? no yo no estoy viendo nada porque soy de altónico ¿estás viendo que ella está embarazada también? ella tiene dos manos que se agarre de ahí o es que se agarre con la barriga de aquí yo no me voy a mover hasta que te falte el respeto tienes la silla igual me quedo en esta estación dale llévatela para tu casa ¿cuántos meses tienes? siete necesito una madrina ahorita compartimos números mira volteate un momento que te voltees un momento por favor ¿qué te pasa? eres una abusadora ¿por qué tú lanzas esa ahí? ¿no estás viendo la papelera ahí al lado? es cochina tú no vas a hacer eso en tu casa a que no te dejes montar en el metro por cochina espérate que llegue para que te vea espérate que te quita eso hace señor Ronda no te vas a subir pero ¿por qué se ve el puesto? está vacío está vacío está vacío por cochina para que aprenda para que aprenda agarra tu papel y bótalo ahí aprenda así serás en tu casa así serás en tu casa Maduro más con Maduro más pues no un vacilón vale esto lo encontramos en las redes con Marian y ya así se llama creatividad ¿verdad? de esta muchacha bien creativa para mandar un mensaje de verdad que las redes sociales pueden ser muy útiles muy positivas cuando se trabajan con inteligencia pues con creatividad y es este caso de estos videos virales de TikTok que le hemos presentado bueno lo más viral por hoy y llegó lo que estaban esperando a petición del público aquí tenemos nada más y nada menos que a Cilia Flores me la traje un poco constipada van a sentir en la voz constipada pero lo que va es para adelante pues el segmento pedido por ustedes concilia bienvenida Cilia que nos traes hoy bueno gracias buenas noches y si hoy traemos un caso que tiene que ver también con un tema de los que ha sido priorizado por el gobierno revolucionario el gobierno ha priorizado siempre la salud pero también la educación en este caso traemos un tema referente a la educación y tiene que ver con un instituto de educación especial a nosotros nos llegó a mí me llegó directamente una solicitud de este instituto de educación especial Paula Correa en donde me manifestaban que el instituto que atiende a niños y a jóvenes con alguna situación alguna condición especial tenía algunos problemas como estamos en la era post pandemia están saliendo todos los problemas que surgieron con la pandemia que se acumularon que casos en donde se retrocedió como es en este caso en este colegio como me indicaba una representante de una niña que veía como se había retrocedido porque no solamente fueron los tres años de casi tres años de pandemia sino que el instituto fue objeto de vandalismo y se robaron equipos equipos súper necesarios para poder desarrollar a estos niños especiales y a estos jóvenes especiales porque este colegio no solamente tiene la educación básica que empiezan los niños desde los tres años hasta los 15 años y luego a partir de los 15 años continúan allí mismo en ese colegio pero en el taller laboral con sección mariño entonces continúan los niños allí preparándose para una vida para la vida cuando me llega el caso bueno inmediatamente con despacho presidencial nos abocamos se mandó una comisión allá evaluaron y efectivamente el colegio requería con urgencia una intervención una intervención mayor no era solo de pintura era de la infraestructura era de equipamiento y entonces bueno allá se conversó con la directora con el personal docente y estando los niños en actividades dijimos bueno ¿cómo hacemos para que no pierdan más tiempo de lo que han perdido? dijimos vamos a abocarnos todos en conjunto y le caímos en Cambote y llamamos también a Juntos Todo es Posible quien apoyó con esta iniciativa y en cuatro semanas este colegio y este taller laboral fue completamente reestructurado equipado y este sábado que pasó se entregó casi completamente como nuevo este colegio a estos niños en donde vimos la felicidad de ellos en donde vimos la felicidad de los padres de las madres de los profesores de su directora porque ahora si tienen un colegio que le puede brindar y atender las necesidades de estos niños allí hay algunos de los elementos del colegio fueron reestructurados otros son completamente nuevos se atendieron el gimnasio hay un gimnasio terapéutico las canchas de baloncesto una cocina nueva huertos porque los niños allí los jóvenes se preparan para el trabajo también hay un espacio que representa es como una imitación de una casa en donde tiene la habitación la sala la cocina para enseñar a los niños y a los jóvenes en el desarrollo también en el hogar y en el colegio aquí nosotros tenemos presente presidente vinieron para dar su testimonio y presentar lo que es su alegría por este logro que en cuatro semanas se pudo completar aquí tenemos a la directora del instituto de educación especial Paula Correa que es la profesora Mónica Baricot que nos puede dar sus comentarios de lo que está pasando y de lo que tienen ahora a partir del sábado como institución para niños especiales bienvenida Mónica gracias de verdad por la invitación a Alie Paula Correa del Concepción Marinho agradecida primeramente con Dios y sobre todo a ustedes por haber considerado la solicitud para renacer nuevamente a la institución educativa especial nosotros estamos ubicados en San Antonio de los Altos es el único instituto de los Altos Mirandinos que atiende a esta población con necesidades educativas especiales o discapacidad intelectual con mayor compromiso cognitivo tenemos población de autismo síndrome de Down parálisis cerebral y discapacidad intelectual el Paula Correa inicia a la atención educativa desde los tres años y medio hasta los 15 años de edad donde ahí nosotros fortalecemos la independencia personal de cada uno de los estudiantes con un apoyo de un equipo interdisciplinario docentes especialistas psicólogos fisioterapeuta terapia ocupacional y los auxiliares en apoyo a la docente de aula fue un proyecto de renacer un renacimiento completo padres y representantes y niños agradecidos por ese granito de arena que se trabajó y con el programa con el apoyo de juntos todo es posible de verdad que fue así como que de golpe de sorpresa de verdad que fue una emoción impresionante nunca me imaginé que iba a tener esa respuesta porque nos llegaron profe aquí estamos cuente con nosotros sobre todo con el general Márquez que fue el ejemplo de verdad aquí de verdad que fue un apoyo disculpa pero lo tenía que decir exactamente está muy bien dicho disculpa pero lo tenía que decir porque de verdad que fue un gran apoyo para nuestra institución educativa de verdad este hay un aula de independencia si donde ahí nosotros vamos a comenzar desde el primer grupo que son los niños de 7 años la formación de cuidado de atención al mismo aseo personal vestirse de vestirse prepararse un desayuno tender la cama apoyar a mamá a guardar a resguardar su ropa personal clasificarla ¿por qué? porque no todos los chicos tienen la posibilidad de ser incluidos en un sistema laboral entonces es apoyo en casa para poder desenvolverse en la vida y como dice la vida es real papá y mamá no están toda la vida llega un momento que papá y mamá parten y los hijos quedan aquí en la tierra entonces esa es la misión de desarrollar la independencia en nuestra población estudiantil y trabajar la inclusión social de nuestra población también ¿ok? damos continuidad con el taller de educación laboral concepción marino aquí está el profesor Dionisio verdón que él es el que trabaja la parte de formación laboral donde hay estudiantes donde son incluidos a nivel de trabajo y también se trabaja en conjunto para lograr la independencia de cada uno de nuestros estudiantes bueno gracias a la profesora Mónica Baricot como ella dice también nos acompaña el profesor Dionisio Perdomo quien es el director del taller Concepción Marinho que es el que trabaja la segunda etapa con estos niños una vez que salen de la escuela básica en la misma escuela en la misma institución también está con nosotros una niña Daimar Daimar está con su mamá Nancy Montaña están aquí y está también Aurus Gabriel un niño la niña está en la escuela básica y Aurus Gabriel es un joven que ya está en el taller laboral y él está con su padre Henry Palencia o sea ellos vinieron también para hacer su su testimonio sobre lo que fue este trabajo hecho en tiempo récord por el despacho de la presidencia por juntos todo es posible por el gobierno revolucionario dándole prioridad a la escuela y super prioridad a los niños especiales en donde en este momento cuando nosotros tomamos el caso presidente coincidencialmente en este mes de abril el 2 de abril se celebraba el día mundial de las personas autistas y también en la asamblea nacional se estaba trabajando una ley especial para proteger a las personas con autismo y entonces era oportuno pues cuando llega esta solicitud atenderlo con prioridad como se hizo y tenemos la satisfacción cuando vemos la sonrisa la alegría de esos niños de las niñas de los jóvenes los maestros los representantes las madres los padres cuando vemos esa alegría de ellos nosotros nos sentimos ya completamente satisfechos porque eso es el deber ser la alegría de ellos es la alegría nuestra también bueno aquí está Silvia Silvia también se trajo a Dionisio Dionisio es el director del taller de actividades laborales ¿verdad? que lleva el nombre Concepción Marinho ¿qué me cuentas Dionisio? bueno presidente ante todo quiero darle las gracias por la invitación dada para su programa Comaduro Más una vez que los jóvenes o los pequeños pasan al taller laboral una edad comprendida entre 15 y 25 años se comienza con varios tipos de talleres por ejemplo taller de cocina el taller de técnicas básicas agrarias el taller de manualidades y de técnica de oficina o sea en cada uno de los talleres los docentes especialistas van enseñándoles ciertos tipos de actividades pues lo van estructurando para el campo laboral pero es una educación integral y la parte de la parte laboral esto se busca para hacer su independencia y autonomía como dijo la profesora Mónica no solamente se busca su independencia también se busca que tenga una enseñanza que le dure para la vida lo que se llama educación y trabajo eso es lo que hacemos nosotros con nuestros especialistas nuestro personal de el equipo interdisciplinario y poder educar más que todo a esos jóvenes que tarea tan bonita Silvia de verdad es una tarea de gente especial nueva buena de gente iluminada por Dios de verdad es una tarea tan bonita apoyar a los niños niñas y jóvenes que tienen alguna condición especial y apoyarlos en su educación en su formación en darle instrumentos para el buen vivir el vivir viviendo para su independencia de verdad de verdad gente dedicada con vocación tan importante la vocación de la persona que se dedica a la educación sin vocación es imposible dedicarse a la educación es imposible hay que estimular esa vocación la vocación es el amor a la función como educador como educadora y yo admiro tanto es tan admirable pudiera decir esa vocación innata sencilla y profunda de la persona que se dedica a educar a los niños a las niñas a la juventud que dedica su vida y en este caso a los niños y niñas y a la juventud que tienen alguna condición especial eso es tan admirable es tan grandioso de verdad que bueno uno lo que le provoque es darle un abrazo darle las gracias apoyarlos en todo por eso me alegra esta labor que hicieron Cilia de la recuperación del instituto educacional Paula Correa Paula Correa ustedes saben quien es Paula Correa nada más y nada menos que la mamá del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora Paula Correa que me dice Cilia concilia si bueno esto lo tomamos en consideración cuando nos llegó el caso pues como decíamos en el programa anterior que llegan por todas las vías y uno le da la prioridad a salud educación a los niños sobre todo donde hay niños involucrados y en este caso niños y jóvenes con condición especial por ejemplo en el caso de Aurus Gabriel que él está aquí conversábamos temprano y él me decía que estaba muy feliz porque su escuela su colegio su institución estaba como nueva a él le gusta jugar fútbol y él se está especializando en computación entonces vio que tiene ahora un salón de computación completo con todas las computadoras con todos los equipos entonces él estaba feliz porque podía seguir allí informándose estudiando en lo que a él le gusta es Aurus Gabriel Buenas noches Aurus se emocionó Aurus habló muy cuando conversamos era muy conversador ahí tenemos un video Aurus sí él conversa en el video podemos ver el video sí vamos a ver el video tú recomiendas el video Silvia vamos a ver el video Silvia recomiendo el video vamos a ver el video mira que bien quedó el video bien chévere Aurus ahí tú estás en el video mira adelante video esta comunidad tiene mucho que enseñarnos ha ido excelente su desarrollo intelectual ha mejorado bastante con el tiempo ahorita ya si Dios quiere para taller laboral cuando cumpla los 15 años y espero con esta mejora que le hicieron al colegio que mejore a nivel a nivel intelectual todo llegaron inundados de alegría está bonita también bonita las cosas todo está bien abiertos al futuro la bicamia el color las cosas los parques el vivero de las gallinas donde están las gallinas plenos de amor a la tierra yo estoy aquí aquí a los 5 años estuve en en diferentes salones después de cuando cumplí mis 15 años me pasaron para el taller cuando ellos ya pasan a los 15 años o sea de la escuela básica al taller ya reciben este los talleres laborales como peluquería manualidades para los varones tienen carpintería también tienen también cocina estoy ahorita en la oficina que ahí me enseñan bromas de computación bromas de teléfono varias cosas me enseñan en las redes me enseñaban a sumar me tomaban dictado leía copiaba copiaba el pizajón enseñarles a hacer oficios de casa barrer recoger basura hacer la limpieza cortar el monte todo este tipo de actividades que no pueden adquirir un una independencia dentro de una empresa entonces los enseñamos a que ellos sean productivos en casa las mamás están muy contentas y muy maravilladas por todo lo que han observado gracias de verdad al presidente a todas las personas que se encargaron a cada una de las personas muy agradecido por nuestro presidente por lo que hizo con nuestros niños de verdad que sí porque les hacía falta esto bastante les hacía falta el transporte esto buenísimo en la escuela le gustó gracias a tu acero estaba bonito y estoy muy muy agradecida por todos nuestros muchachos gracias y dieron todos un granito de arena para lograr este sueño y esta esperanza que esa esperanza nunca se acaba no dejemos que la esperanza se nos apague y muchas gracias por este este estas hermosas bendiciones que nos dieron y vive el colegio si bueno vimos una belleza ese trabajo y la emoción de ellos de esos niños la verdad que nos emociona es muy emocionante por eso es tan oportuno como decía que se haya aprobado en la asamblea nacional una ley la ley la denominan ley para la atención integral a las personas con trastorno de la espectro autista fue trabajada en consulta pública en donde en verdad es una ley muy sentida que tiende a trabajar lo que es el diagnóstico temprano porque cuando al niño a la niña se le diagnostica a temprana edad el tratamiento y el comportamiento que van a llevar los padres y en su formación es diferente y los va a ayudar muchísimo y pueden salir adelante estos niños estas niñas con el diagnóstico a tiempo la ley también prevé por supuesto el seguimiento para el completo desarrollo de estos niños niñas jóvenes todas las personas con autismo y tiene que ver con una atención integral que debe estar el Estado la familia la comunidad todos debemos abocarnos para que esta atención integral sea efectiva y que estos niños estas niñas los jóvenes todas las personas que tienen algún grado de autismo puedan desarrollarse completamente sin ningún tipo de exclusión como lo decía la directora que lo importante es que ellos se involucren y surjan y sigan la vida hacia adelante con sus padres siempre cuidándolo pero cuando no están los padres con el Estado con la comunidad con la familia cuidando a estas personas con autismo bueno vamos a darle un aplauso a concilia que nos ha traído este segmento tan bonito tan humano del programa con maduro más con maduro más concilia gracias a Silita y Silita habla precisamente de esto que tengo aquí en mi mano la ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista una ley discutida trabajada redactada y aprobada por la soberanísima asamblea nacional de la República Bolivariana de Venezuela la verdadera asamblea nacional de Venezuela la asamblea nacional que eligieron ustedes en el año 2020 que se instaló el 5 de enero del año 2021 y que a la chita callada va legislando y legislando y trabajando por los derechos sociales de Venezuela del pueblo de Venezuela esto es una ley única en el mundo de verdad creo que es única en el mundo estuve viendo a los diputados y a las diputadas trabajando esta ley pude ver las consultas públicas el debate como convocaran a los familiares a las madres padres abuelas abuelos de los niños con alguna condición algún trastorno del espectro autista los vi llorando conversando sonriendo proponiendo aquí he invitado de manera especial a la diputada Yurami Quintero diputada nacida en Mérida joven diputada del partido socialista unido de Venezuela Yurami fue la que lideró la consulta el debate la redacción y llevó la batuta para aprobar esta ley tan importante le doy mi saludo a todos los familiares de estos niños y niñas que tienen algún trastorno del espectro autista también vi al diputado Jorge Rodríguez psiquiatra ustedes saben Jorge es médico con la especialidad en psiquiatría conocedor a detalle de todos estos temas ahí los vi debatiendo yo quisiera conversadito Yurami que nos explicara la importancia de esta ley cómo la hicieron quién la hizo qué impacto tiene en la vida social de niños niñas jóvenes familiares y después quisiera un comentario también bien contundente de Jorge Rodríguez el diputado pero sobre todo el psiquiatra diputada Yurami bienvenida Bueno muchas gracias presidente felicitarlo por su programa y bueno de verdad que ha sido una de las leyes más hermosas que hemos sancionado en nuestra asamblea nacional de verdad que la consulta nos permitió acercarnos a los padres y madres de personas con esta condición quería informarle que esta ley o este proyecto en su primer momento fue una propuesta de padres y madres y representantes que desde hace muchos años de hecho se hizo esa propuesta a la asamblea anterior y nunca esta asamblea sesionó con respecto a este proyecto de ley y bueno nosotros decidimos asumirlo para darle respuesta también a nuestro pueblo venezolano sobre esta condición porque así como esta hay otras también discapacidades pero de verdad nos permitió acercarnos a esta población nos dimos cuenta también de que bueno y en la ley lo plasmamos de que tiene que ser un hecho educativo no solamente desde la atención de salud sino educativo que nos permita también formar no solamente a los padres y madres sino a la comunidad y a las propias instituciones porque en la ley estamos estableciendo presidente entre su principal objeto es la atención a todas las personas que están diagnosticadas con trastorno dentro del espectro autista pero lo más importante es la no discriminación es la igualdad la equidad de género porque sobre todo los más jóvenes los adolescentes terminan siendo discriminados en sus propias escuelas liceos y creo que es importante que nosotros bueno lo hemos establecido en la ley se garantice la incorporación y la inclusión de estas personas para la educación en el tema no solamente básico sino también universitario estamos garantizando en la ley el derecho no solamente a la educación sino también a la salud el acceso a los tratamientos a las terapias que son muy importantes el derecho a la alimentación el derecho al trabajo el derecho a la seguridad social el derecho a la recreación a la cultura y el deporte y una de las principales peticiones de nuestro pueblo en el marco de la consulta fue el tema de la protección también a la familia a los padres madres y representantes de las personas con esta condición que creo que es de vital importancia casi más de 40 mil personas se sumaron a esta consulta más de 4 mil aportes tuvimos con respecto a esta ley y bueno para nosotros esto es muy importante porque nos permite identificar que no solamente tenemos personas en nuestro hogar en nuestra familia con esta condición sino como lo decía también nuestra primera combatiente la doctora Cilia Flores de garantizar el diagnóstico temprano y oportuno para poder así canalizar y dar el seguimiento de los tratamientos y de las terapias que tenemos en torno a eso creo que eso es lo principal con respecto al tema de la ley que bueno tener diputadas como Yurami diputadas y tener diputados chicos que estén conectados con la vida de la gente que cosa tan bonita mira todas estas cosas es lo que le dicen a uno que vale la pena luchar que vale la pena perseverar y que vale la pena abrirle camino a una nueva sociedad a una sociedad de iguales de dignidad que se le dé el respeto digno a todo ser humano y si hay una persona con alguna condición especial más dignidad más respeto más amor una ley que como se hace en Venezuela nuestro país nuestra democracia participativa y protagónica que obliga a la asamblea nacional a consultar y a debatir todas las leyes con las comunidades con la familia con el pueblo con los sectores especializados todas las leyes pasan por ese sedazo como se dice debate público consulta pública recibir propuestas más de cuatro mil propuestas llegaron nos dice la diputada Yurami Nahuara a más de cuatro mil en una ley tan hermosa vale la pena vale dedicarle la vida entera a la causa más hermosa que puede haber la causa de la revolución bolivariana la causa de la patria la causa de la humanidad la causa de la justicia de la igualdad de la dignidad es bonito es bonito de verdad yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez que lo vi personalmente siendo presidente de la asamblea nacional teniendo tantos temas que administrar que trabajar lo vi personalmente sentado con los familiares con las comunidades lo vi allí hablando consultando de verdad esa es la labor que un diputado una diputada tiene que desarrollar lo felicito diputado que me puedes decir sobre esta ley Jorge gracias presidente mire el espíritu de la ley está completamente contenido en las palabras y el trabajo que señaló la primera combatiente con la escuela integral Paula Correa que es la inclusión de personas con una condición especial y particular el autismo no es una enfermedad el autismo incluye un espectro de condiciones que tiene dos características fundamentales una condición especial de comunicación son personas que se comunican de manera diferente a como nos comunicamos usualmente el promedio de las personas y la otra característica que tienen es una mayor o menor dificultad para la integración social en ese espectro esta ley lo que busca es acompañar a las familias que muchas veces se sienten muy solas en la atención de personas con trastorno del espectro autista en cuatro ámbitos principales por un lado la salud y todos esos cuatro ámbitos están atendidos por ejemplo en la escuela integral Paula Correa completamente gratuita la salud la educación de personas con trastorno del espectro autista sin discriminación con inclusión que sean aceptados en los institutos educativos en tercer lugar la vida social de esa persona y de la familia de personas con trastorno del espectro autista y una cosa muy importante que es el cuarto la cuarta dimensión de la ley es el ambiente laboral la inclusión laboral porque uno a veces piensa que son niños y adolescentes con trastorno del espectro autista no crecen y son adultos con trastorno del espectro autista y adultas y tienen que tener un ambiente laboral que le sea propicio en su condición particular esa es básicamente la dimensión de la ley presidente bueno aquí la tengo me llegó aprobada por la soberanísima asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela y a nombre de ustedes madre padre tíos tías abuelos abuelas a nombre de ustedes niños niñas y jóvenes por la autoridad que me da la constitución y la ley como jefe de estado y jefe de gobierno presidente constitucional firmo el ejecútese de esta ley tan importante para el espectro autista aprobado aquí está la ley pues aquí está la ley hermoso regalo de la asamblea nacional y así es que continuar legislando con las puertas abiertas a nuestro pueblo legislando por la vida por la felicidad por la paz por el equilibrio de nuestra patria legislando aquí estamos en este programa el número dos ya el dos con la vez es la victoria nos pasamos de hora porque de acuerdo a los grandes planificadores este programa debió haber durado dos horas y debió haber llegado hasta las siete de la noche pero los grandes planificadores no tomaron en cuenta que teníamos temas tan buenos tan bonitos tan atractivos de tanta importancia y los hemos cubierto todos cada uno de ellos con la juventud con las comunidades con la gente productiva con los empresarios con las empresarias hemos cubierto todo y este segundo programa siendo las ocho y dieciséis minutos de esta noche siendo la noche tempranera todavía llega al final su segundo programa con Maduro más escríbeme que vamos a estar pendientes de ti con Maduro más democracia más libertad más pueblo más patria y más revolución hasta la próxima muchas gracias venceremos gracias